¡Cuidado! ¿Construirás tu casa sin planos? Evita perder dinero debido a modificaciones por incompatibilidades o por un mal diseño. Construye con planos diseñados por especialistas. Diseño y elaboración de planos. Planos arquitectónicos, planos estructurales, planos sanitarios y planos eléctricos. JAPS Ingenieros, escríbenos al número 907-513-775. No te arriesgues. Construye con un plano. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer. Excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza e-learning. Utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación. Te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, pre-universitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer. O escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. O escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. O escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. Solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A la una y cincuenta, amor y fuego. A las cuatro y diez, tu mejor compra. A las cinco y diez, un día en el mall. Y minutos después de las once, crónicas de impacto. Confirmado, Wilax lo tiene todo. En la playa la seguridad es fundamental. Aquí, Torre 6, hay problemas. Necesito apoyo de inmediato. Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch. De lunes a viernes, a las seis de la tarde. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego, entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p En la playa, la seguridad es fundamental. Aquí, Torre 6, hay problemas. Necesito apoyo de inmediato. Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch. De lunes a viernes, a las 6 de la tarde. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Wilax lo tiene todo. A las 5 y 10, un día en el mall. En exclusiva para Amor y Fuego, nos comunicamos con el actor y comediante peruano radicado en Chile, Hans Malpartida. Más conocido como Miguelito. El mini-mi de Fabio Agostini en el reality Tierra Brava. Se tiene el primer capítulo de... ¡Ganar o servir! Ahí está, Miguelito, por el aire. Fabio Agostini es el gran ganador. Nosotros le decimos gracias, Chile. Gracias. ¿Quién podría trabajar en Perú? He tenido conversaciones con Ernesto Pimentel, pero nada concreto tampoco. Me dice, no, es que acá no pagan mucha plata. Al igual que JB también ha hablado. Pero solo conversaciones, pero digo. Que acá no pagan mucha plata, les dijo Pimentel. No se pasen, pues. Como un artista de la trayectoria de Miguelito va a recibir un sencillo. Miguelito aún no tiene nada concreto, pero su relación con Perú es cada vez más cercana. Y todo por Tierra Brava, donde encontró amigos de verdad, como Fabio Agostini, ganador del reality chileno. Una final de infarto que incluso decían que fue armada a favor del español. ¡Ay, sí, Miguelito saltó para defenderlo! Sobre todo el circuito de la malla era para el otro, porque el otro es más menudo, es más flaco, es más pequeño. El Fabio, la pierna del Fabio es como todo mi cuerpo, una sola pierna. Bueno, así es como te reúmina un gladiador. Date la vuelta. ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! Herida de guerra, he demostrado hoy quién es el mejor del Tierra Brava. Que es tener como si sacan chiles cinco dedos de frente, para poder pensar en una cosa tan estufia. ¡Se achora el mini-mi! Y es que claro, Fabio se ha convertido en su hermano del alma. Y ahora que ha vuelto a EEG, ¿quién sabe y se jala Miguelito? Yo quiero entrar a esta guerra. Me gustó el formato del reality, que es de competencia. Y siento yo que para mi estatura no me deje, por lo menos por ganas no me quedé. Sí pues, en Tierra Brava nunca se chicó y demostró ser un pequeño gigante. Tal cual se mostró en el reality, así es Miguelito. Y asegura que con Shirley también forjó una amistad. Ya hay los chapes. ¿Qué chapes? Pero eso no fueron besos, fueron piquitos. Y justamente por eso su esposa nunca se puso celosa de la Shirley. Lo que es mío fue piquitos, fue por actividad y eso nada más. Siempre yo dije que yo a la Shirley la quería conocer, pero como amigos. Y hasta el día de hoy yo siempre lo escribo. Aunque nunca responde porque es muy mala va a responder los whatsapp. ¿Qué? Shirley, ¿cómo es posible este suceso? No te pases pues. Lo dejen visto a Miguelito. Ayudas de Miguelito. Ah, le mando un besito a Miguelito. Me contesté los whatsapps. ¿Le he dicho? ¿Le hable conmigo? Es que es muy intenso, me va la carne y yo soy bien dejada. Pero sí, le mando un beso, lo quiero un montón. Es mi amigo, mi amigo y reality. Y es que digan lo que digan, Miguelito sabe que Shirley siempre será su amiga. Siempre quería conocerlo y me sorprendió estar en un mismo reality con ella. Compensar, de alguna manera yo no podía creerlo. Para mí por lo menos es como un sueño cumplido de un fan, ¿no? Que cuando uno admira a alguien y después se hace a mitad, es algo bacán, es muy bonito. Ay, pero qué ternura. Mira, Miguelito ha retomado sus labores en Chile, está haciendo circo y ojalá también lo tengamos por aquí. Me encantaría hacer carrera allá en Perú. Y hoy por hoy soy un poco más conocido allá en Perú por el tema del reality y por el tema de las redes sociales. Me gustaría hacer cosas allá en Perú, ¿por qué no en mi país? De paso tengo a mi familia, mi mamá ya está un poco avanzada de edad. Y sería bonito para disfrutar también de mi mamá. Salve que por ser famoso también tiene haters, pero a él simplemente le llegan. Debe ser gente frustrada, ¿no? Que en la vida no la ha ido bien. O quizá económicamente también posicionado, pero le falta algo. Claro. No son felices. Por lo mismo, me imagino que tiran su veneno, pero la verdad que a mí no. Me da risa. Miguelito amenaza con volver. Y obviamente de la mano de Fabio Agostini. Y bueno, también por ahí tenemos unos proyectos con Fabio también. Ojalá resulte. Y mediante vamos a luchar para que resulte. Fabio, o sea, es el cariño que te tomé. Y ojalá que nuestra amistad siga creciendo. Sigamos haciendo locura a gente. O sea, locura juntos. Y para que le siga ardiendo a los haters. Mucho mini abrazo ahí al Fabio y al Jorjito peruano, el guayaco, le digo yo. El Jorjito, el guayaco, peruano, el guayaco. Miércoles y tal de semana. Arriba el ánimo A descontracturarse A divertirse A relajarse A vibrar alto No se canta No fascina No vuelve loco, loquito loco Gracias por acompañarnos Vamos Perú, resiste Lúcete radio, lúcete Ahí va el bajurro de la televisión peruana Sabiendo que me tratabas como nada de la gente En cambio yo no a ti ¡Qué buena canción! Porque mientes Y te ventes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada de la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti ¡Dale Lester, Lester, dale! ¡Hombrito, Rodrigo, hombrito! ¡Eso! ¡Que no decaiga! ¡Vamos, people! ¡La gente está toqueando! ¡Bien, Jenny, pero toquear Jimmy bailando! ¡Bien, Rodrigo! ¡La... ¡Bien, Jenny, Dirty, friendly! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Porque me sientes! ¡Exacto! Por elegirnos como todos los días Por el aire de Willak Televisión Tú que estás ahí en Toronto O en Montreal Otra vez en Miami En Orlando No ves desde Inglaterra Alemania Francia Italia España Ecuador Colombia Puerto Rico Costa Rica Pura Vida ¿Y de dónde más te dicen que nos ven, Jenny? Varsovia Estocolmo Dinamarca Honduras Guatemala ¿Qué es la toda la gente? De Tumbes Trujillo Tacna Cusco Arequipa Aquí en los distritos En La Molina En Carabahiro En San Juan de Lujigancho San Juan de Miraflores Surco Barranco Gracias por estar con nosotros ¡Ahí va! ¡Eh, eh! Mi guaprías de Tarapoto Yuri Magua Chiquitos Pucalfa ¡Qué buena canción, ah! Y en donde quiera que estés ¡Qué bueno es volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! Ahora sí ¿Con quién se besa Nicola Porchela en su fugaz visita? Oye, pero qué rápido esa Ese viene No perdona Yo creo que ya sabía ya Hay que saludarlo a ese con... No te vas a embarazar Con la píldora en el bolsillo Salúdalo Si lo vas a ir a ver ya con la píldora en el bolsillo De verdad Si acaso Que es bravo, ah Igual yo creo que Si algo así ha pasado Podría ser que ya haya estado chateando Ya sabía que venía Bueno, hoy te vamos a revelar La identidad ¿No? ¿Quién es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Quién es? ¿Y el no libre también? ¿En qué trabaja? ¿No? Vamos a ponerle nombre al personaje Ahora Flavia no es Flavia no es La ex no es Mira por el fuego Y sabrás quién es ¿Quién es? Más adelante y en exclusiva Oye, la Flavia yo siento que No sé Ahí pasaba algo, ¿no? A mí me parece raro No, puede pasar, ¿ah? Pero no sé, tipo Flavia quedándose en casa de Nicola Tantos días Amigos Guapos Guapos Solteros Yo creo que Se han tocado Se han tocado Una enchilada se han comido Yo creo Se han enchilado un poquito No creo Yo creo Sí Un mini pachamanqueo que sea Sí, sí, sí No tiene malo No está soltero ni coño Así que, bueno Más adelante Con toda esa información Y esa identidad En tu pantalla Pero El dedo De la Newton Ya sabemos Que ese dedo Elige A dedo Decreta ¿No? Ya sabemos Quién es la favorita, ¿no? La Tatiana Calmel, ¿no? Ella es Calmel Calmel, ¿no? Catarina Calmel Calmel del solar Tatiana Calmel Ya sabemos que es la próxima Miss Perú Lo tenemos claro, ¿no? Vamos a fingir Demencia No sabemos Vamos a ver Vamos a hacer como que Que pasen todas las candidatas Que las hagan hablar Que respondan mejor o peor Da igual Tatiana es oficialmente La siguiente Miss Perú Esto es lo que sabemos Hasta ahora Es su favor Hay que invitarla desde ahora Para hacerle Para hacerle los melajes Ya sabes Cuando la vean Grámenla, ¿no? Para tener material de archivo Para tener para, ¿no? Todo para protegernos ¿No? Para tener que estar Porque ella es la próxima Miss Perú Pero lo que nos llama la atención Es como la Newton Delira ¿Por qué delira? La señora ya delira ¿No? Ha puesto las entradas Para ir a ver Este certamen que organiza ella Más caras Que ir a ver a Luis Miguel ¿Hay que pagar? O sea Hay que pagar Más que para ver A Karol G Para ver a las reinas Elegidas a dedo Por la Newton Lo que nos faltaba Por ver, mira Miren Ahí están las incautas Perdón Las candidatas Al Miss Universo Lástima Que muy pocos Podrán verlas En vivo Este 9 de junio En la fortaleza Del Real Felipe No se puede hacer feliz A todo el mundo Zona Platinum 200 dólares O su equivalente 740 soles Zona VIP 100 dólares O 320 soles Zona Popular 80 dólares O 296 soles ¿Qué? ¿Cómo va a estar más caro Que el concierto de Karol G Que Luis Miguel Que Ricky Má La verdad No sé Yo acabo de ir a ver A Madonna En Miami Me costó carísimo Miss Perú 2024 Precio de entradas Para la final Van desde los 80 A 200 dólares Por las nubes Se han pasado Con los precios Ni Karol G Está tan caro Una entrada popular A 80 dólares Estamos en Perú Por favor Si la prensa Fuese a Miss Universo Y viese Cuánto cuestan Las entradas Que quedan arriba Ni iban al teatro Que no bajan De 1000 1500 dólares Pues lo entenderían Miss Perú 2024 La exorbitante Suma de dinero Que cuestan Las entradas Para asistir A la gran final Parece demasiado caro ¿Cómo se les ocurre Cobrar 200 dólares En entrada? Se pasaron Es lo que debe ser Todo lo que ha generado El precio De las entradas Para la gala central Del Miss Perú Universo La más barata Está a 80 dólares Y la más cara 200 verdes Y pensar que Para el show De Karol G Pagamos 173 soles En zona amargura 123 soles Menos que la entrada Más barata Al Miss Perú No se pasen pues Incluso la entrada Más tela Para ver a Luis Miguel Estuvo 177 soles Y para escuchar A Ricky Martin Valía 145 soles Al toque Le preguntamos A la Newton Sobre este asalto A mano armada ¿Qué? ¿Acaso La Newton Se quedó sin auspicios? ¿Estamos acreditados? Ustedes están acreditados Ya lo que comenten Esa es opción personal Yo siempre digo Hay que tomar los comentarios Con cariño Con cariño Con cariño Pero si cariño Es lo que menos hay En las críticas Por el exorbitante Precio de las entradas Y salieron los costos De las entradas Para el Miss Perú Van de 80 cocos A 200 dólares Mucha plata Para ver ganar A la camel Y el show De las bambinas Porque Karol G No va a hacer Tanto show Para coronar a Tati Y aparte de eso El precio De las entradas Ni que fuera El Miss Universo ¡Ja, ja, ja! ¿200 dólares? No te pases, Jessica Si ya todos sabemos Que ganará Tatiana ¡Ridícula! La Newton Se malió, ¿ah? ¿Acaso va a volver A concursar Milet Y va a animar Finelli? Ni así Pago capricho Hacer una plataforma Como la que estamos Haciendo a nivel nacional Requiere inversión Trabajo Y mucho esfuerzo Y hacer todo Lo regalado Es bueno Es lo que debe ser Alguna vez Si la prensa Fuese a Miss Universo Y viese Cuánto cuestan Las entradas Que quedan arriba En el teatro Que no bajan De mil, mil quinientos Dólares Pues Lo entendería Parece que la tía Newton Está haciendo caja Para armar El próximo show De Davis ¿Cómo una entrada A zona popular Al Miss Perú Va a estar Doscientos noventa y seis Soles? ¿Y cómo va a estar Más caro que el Concierto de Karol G? ¿Qué Luis Miguel? ¿Qué Ricky Mar? La verdad No sé Yo acabo de ir A ver a Madonna En Miami Me costó carísimo Pero Honestamente A quien le gusten Las Misses Irá Ya Newton Está cerrada Mejor que hable La Case Quien está asada Porque le han chantado Una pelea Y hasta su separación Del bombón Se separó No se separó Se peleó Dios No te saludo Pele la madre Pero yo no entiendo Hoy por hoy No puede cocinar A mi casa Qué diferente Es lo que no entiendo Hoy si no sale En redes sociales No existe Siento que eso Es algo Muy limitado Y creo que las personas Tienen que entender Que la vida se vive Fuera de las redes sociales Hay algunas cosas Que se deben guardar Para uno O sea Pero Está o no Ese Davis Tiene bien alineadas A la esposa Y a la suegra Dicen por ahí Que el vino más amargo Es vino mi suegra Pero no creo que Davis tome ese vino No La verdad es que Tenemos una muy buena relación Me ayuda A enseñarle Que no importa Lo que diga la gente Lo importante Es lo que uno vive Todos los días Ni las entradas Para ver al Davis Cuestan tan caras Como las del Miss Perú Universo Y encima Todos Ya sabemos Quien va a ganar Muchos dicen Ay Va a ganar Tatiana Bueno mira La verdad Este Que gane la mejor Y si Sale la chica Que la gente Bocea Pues que bien Tatiana Tatiana Calmel Quedó como primera finalista En 2022 Cuando Alessia Roveño Se coronó Y todos sabemos Que le va a entregar La corona En verdad Estoy compitiendo Como todas Si hubiera sido A dedo En todo caso No estaría compitiendo Ay no Como va a ser A dedo Nah Al final No se quien va a comprar Estas entradas Aparte de los amigos De la Casey y la Newton Mejor lo siguen haciendo En el reality del Peter En medio de los juegos De altura Y las ratas Me río Me divierto Me rajan Me atacan Me chancan Pero muchísimas gracias Por estar aquí presente Me ha gustado Todo menos Una palabra que has dicho Que me parece injusta Atacan No 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 Nadie te ataca Nadie te ataca Nos reímos Si te diviertes También Nadie te ataca También Nos hacemos los locos Que tú no creas Que no las haces Cuánto y más Pero de atacar No es nuestro estilo Ni nuestra crianza Ni nuestro objetivo Tampoco No hay nada personal Tampoco No Así que Para nada Jessica Eso no Y lo que sería mejor Es que dejes pues Esta puesta en escena De tu Miss Perú Y nos digas de una vez Cual te gusta más Porque tú eres la dueña De la franquicia Y tienes todo el derecho De decidir Cual te gusta más Porque es tu marca Es la continuidad De la misma Y como nos deja Internacionalmente Entonces ya sabemos Que tú eres experta En eso Eres la matriarca En estos temas En nuestro país Entonces A veces la chuntas La mayoría Y otras veces no Entonces Sabemos De tu capacidad De tu experiencia De tu trayectoria Logística Para saber Porque además Es tu universo Así como este es el nuestro Y nos apasiona lo que hacemos A ti lo mismo Pero en el mundo de la belleza Entonces ¿Quién te va a decir Con el ojo Como lo tienes Con tu dedicación absoluta Al ojo El ojo No me refiero al bot No me refiero Con el ojo El ojo desarrollado Me refiero ¿Por qué eres así? Me pensaría un chiste Si querés No Tú porque Eres mal pensada Con el ojo Como lo tienes Desarrollado Es biónico Ella sabe Que tiene años en esto Es un business Claro Entonces Ya En tus manos Se pone Y aparte Tú eres la que pone la plata También No nos hagas quedar Como los villanos Como les encanta a algunos Los villanos Los malos Cuando simplemente Un poquito de criterio Dos deditos de frente Y una nada De observación Uno se da cuenta Pues de que va la cosa Y sin duda Tatiana Se hace el inocente Lo mismo que dijo La Romeño Lo mismo que dicen todas Pero ella además Consideró que Es la que más da Yo me acuerdo Cuando vino No creo que haga mal papel Podría llegar muy lejos Porque es una belleza Y era simpática Me acuerdo O sea de trato ¿No? Cuando vino acá Me acuerdo Mírala Sí ¿No? Y Jessica que dijo Que fue al concierto de Madonna Y que gastó mucho plata Claro De comparar Con el concierto de Madonna La verdad No sé Yo acabo de ir A ver a Madonna En Miami Me costó carísimo Pero honestamente A quien le gusten las mises Qué fuerte De verdad que te has dado un golpe Te has dado un golpe Y has perdido el conocimiento Por una cosa de segundos ¿No? Pero escúchame Estos eventos Siempre antes cobraban? Yo no me acuerdo Aquí no No sé Claro Porque van las familias Van amigos Se invitan Los auspiciadores Y tal Pero bueno Igual y trae Mark Anthony Si tú me dices Voy a ir a ver eso Pero va a salir Mark Anthony No voy Imagínate por qué me dicen Pero como dice Mark Anthony ¿Por qué les mientes? ¿No? Porque eso no va a pasar ¿No? Va a salir Juan Luis Guerra Ahí estamos Ahí está Eso Ahí vamos todos Pagamos la plata Eso ¿Cómo es suficiente? Vale la pena Eso Arriba el ánimo Que no me caiga Esa es la actitud Vamos people Eso Ahí viene Ahí viene Oye Nada de eso va a pasar Entonces cobrar esa cantidad de dinero Para verte la cara La verdad que prefiero esperar Y la veo gratis ¿No? Acá también necesitamos si quieren Hola Ah pues No sé David Sorosco Cantarás David Sorosco Tampoco Tampoco A ver A ver qué dice ella Pantalla completa y con el audio tope Por favor queremos escucharla Claro de Madonna Imagínate Mira, mira, mira Mira lo que dice Estamos acreditados Ustedes están acreditados Ya lo que comenten Esa es opción personal Ah O sea como Yo siempre digo Hay que tomar los comentarios Con cariño Con cariño Ustedes están acreditados Estamos acreditados Gracias Ya Ah gracias O sea a ustedes no les va a costar Entonces no fastidien ¿No? Claro Más o menos es lo que nos están diciendo Ustedes son gratis ¿Por qué? ¿Por qué se fija? La caja chica no nos da para pagar eso A caballo regalado dice ¿No? Todavía raja Bueno Nos parece pues un poco Si lo diremos Si vamos a ir Porque estamos acreditados Claro Menos mal Si tuviésemos que pagar Un sol ¿Y si tuviésemos que pagar un sol Para ir? No No Me voy a concierto de Madonna Claro Vamos donde Madonna Como bien nos ha recomendado Y ahora esta recomendación También para ti Atención López Alor Está bien que López Alor Está bien que López Alor Cuenta con un producto Que potencie el sabor de tus comidas Así es Te hablo del potente sazonador López Alor López Alor Ideal para realzar el sabor de tus comidas Como caldo, sopa, salsas Y mucho más No lo pienses más Y pide el potente sazonador López Alor En tu bodega o mercado favorito Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucalpa De la naturaleza Su mesa solo con quien grite lo fuerte Por favor Obviamente con López Alor Muchísimas gracias López López Alor López Alor Y ahora Corre, corre Y ahora ¿Qué pasó? Acá todo está calculado Ya lo vi Estaba moviendo unas cositas Que me han pasado Bueno ¿Miente o dice la verdad? Uy, Marc Anthony está de moda La doble de las retoquitos Mejor dicho Si las retoquitos es su doble Ya no sé quién con quién Porque me parece estar viendo doble Cuando la miro ¿No? Lin Mei Está indignada Porque dice que la mayoría de celebridades La copian Y tiene pruebas Vamos a verla juntos Me copian No son originales Mi impresión del cinismo De algunas cantantes De copiar mis looks exactamente Alguien pase Le agüita de hacer La retoquita Que está furiosa Ay no, perdón Es Lin Mei La vedette mexicana Que parece la prima hermana De Yaneth Barbosa Si es que la tía Ha fulminado A las actuales divas Del género urbano Por supuestamente De haberla plagiado ¿Qué le pasa? ¿Alguien sabe Si se le volvió A pasar la dosis de voto? ¿Y no nos hemos enterado? Estamos hablando Nada más y nada menos Que de Lin Mei Y la abuelita De las vedettes Quien de ser una bomba sexy Con tantos retoquitos Casó a ser un muñeco De espantapájaros Esa misma Antes se metía A sus bailes Bien sensuales La cuestión es que Esa misma Hice una publicación Irre historia Acerca de sus looks Me copian No son originales Me impresiona El cinismo De algunas cantantes De copiar mis looks Exactamente Sin darme crédito Incluso trabajan Con los mismos diseñadores Me impresiona mi fama Pero es el precio Que tengo que pagar Por ser original Yo soy la más vanguardista Revolucionaria Y soy la pionera En la moda Las demás solo hacen Copy-paste Y ponía las fotos De las últimas divas Del género urbano Comparándolas junto Con sus vestuarios Fue publicando Una a una Comparándose con ella Por ejemplo Cadiví Carol G Anita Jennifer López Esa fue Ay que locura Parece más la competencia De las que están Mascalatas también Y bueno Ya se querrá ver Bien mamacita Esta hermosura Mira como se mechaba Con los cibernautas Por las respuestas Que le ponían Egoísmo Cero humildad De ellas por supuesto Y ha seguido Ah Ese no es el único comentario En el que responde Se ha mechado Con todo el mundo Todo te copian Por ser la más icónica Tomaré acciones legales Que mal que entre mujeres No nos apoyemos Verdad Es para que me dieran crédito Por todo Pero así son de injustas Carol G Le copió el outfit Y el pelo Exacto cariño Todas te copian Pero en el fondo Te admiran Y lo sabes Dios mío santo Yo pensaba Que era un magnífico Oye pobre Era la linda y parada Que esa sonrisa Y ese pelo Uy está loca La chica Pero bueno Si ella cree Que se han copiado Déjela Que siga soñando Estos estilismos Han existido De toda la vida En el animal print Es un vintage Y es un Siempre Siempre Va a estar de moda Eso nunca pasa ¿No? Entonces también Adjudicarse eso Pues imagínate La Judith Bustos ¿Cuántos además Antes que Lin May También han usado Algo similar Y en todo caso Vamos a suponer Que sí Que les gustó El diseño Que usó Lin May Y ahora se lo pone Que orgullo sería No sé cuál delira más Y esto o las retoquitos Pero son iguales Fuera de broma Fuera de broma Fuera de broma De verdad Que se parecen Si no lo digo de broma Es que lo que pasa 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 Es que si quieres No es broma Es que de verdad Lo que pasa Es que Lin May Está bastante Echa y bastante Mayor que Yanet Pero Yanet A la edad de Lin May Va a ser igual a ella ¿No? Así así Encaminadita va Bueno Y ahora El chino Miyashiro El chino Miyashiro Se confiesa Frente a nuestras cámaras Y además Le mete una troleada Así de costado ¿No? De taquito A la reportera De Julián Suki A ver Me equivoqué ¿Has hablado tal vez Con Gía De lo que pasó Con Erika En algún momento Ella está enterada Imagino que sí ¿Gía te va a venir a ver? Seguramente Claro, claro La gente que me quiere Me va a venir a ver ¿No han formalizado Entonces? ¿Cómo? ¿Están saliendo tal vez? No Nosotros estamos muy bien Estamos tranquilos Estamos felices Y lo que pase Entre nosotros Se quede entre nosotros Es decir Que tal vez Gía no está Aprovechando este momento Para hacerse un poco Más conocido ¡Ese Miyashiro Se la sabe Tonta! No es ningún Evo Pei El chino de la risa Nos respondió Todas y cada una De las preguntas Que le hicimos Una vez más Lo digo Si sabes Cómo me pongo ¿Para qué me invitan? ¡Ay! Que explote la bomba ¡Que ya llegamos! ¡Pues! Si la vaina No está buena No le di importancia No le diste a la perversa O no tuviste infancia O lo va a tener Como buenas zapas Te traemos Todas bien calientes Y nos habían invitado A un evento de peludio Esta productora teatral De la regia De Denise Dibos El estreno Del musical El Principito En el Teatro Segura Donde actúa El chino Miyashiro ¿Están bien? Yo estoy mal Yo soy piloto Y este que me he tirado aquí Es mi avión Venía yo Volando de regreso a casa Después de un largo viaje Alrededor del mundo Y justo Cuando cruzaba El maravilloso Continente africano Mi precioso avión Sufrió un desperfecto Y tuve que aterrizar Forzosamente Sobre el desierto Otra vez montado En las tablas En el papel del aviador Déjame decirte Que a mí La obra me ha fascinado Hay harto talento Pero no seremos chismosos Pero jamás mezquinas Así que hay que reconocerlo bueno Vos en vivo encima Pero bueno Vamos a lo que vinimos Porque estamos para el chisme Y para eso Si somos buenazas Porque ahí está Mi yashiro Posando para la foto Junto con el popular Platanazo Que ha vuelto a las tablas Y mejor vamos atacando A nuestra presa Perdón Haciéndole Las gentiles preguntas Que tenemos para él Sobre todo Porque ya tiene Nueva conquista Felicidades Por la nueva relación Aldo Felicidades Por la relación Felicidades Imaginamos que está Súper contento con Gia Es un momento para hablar De la obra Si estamos Si pero obviamente Obviamente te felicitamos Preguntas para la obra De ahí conversamos De ahí conversamos Dice Ah ya pues No te lucine Jorge Luna Tampoco hijo Y saben que es lo paja Que a veces cuando se hace Una obra de este tipo Está como muy enfocada A los niños Pero acá puede venir La familia La va a pasar bien El abuelito La mamá Porque es un libro Tan importante Y tan Tan clave Y tan Trascendental En la vida De todos Que seguramente Nos va a emocionar De diferentes maneras ¿Un día te va a venir a ver? Seguramente Claro La gente que me quiere Me va a venir a ver Y o sea que está confirmando Que se quieren Eso quiere decir Que ya están en la etapa De las pijamadas Con un monopolio incluido Ay que rico Perdón Que lindo Lo decimos obvio Por Guía Rosalino Pues La actriz de 28 años Que se lo chapó en vivo Se veía rejuvenecido Seguro por el colágeno Pero bueno ¿Cuál va la relación con ella? ¿Van bien? Este ¿Cuál relación? Con Guilín Todavía no han formalizado Entonces ¿Están saliendo tal vez? No Nosotros estamos muy bien Estamos tranquilos Estamos felices Y lo que pase entre nosotros Se queda entre nosotros Chicos Yo voy a mantener esto Me bajo perfil Tranquilo Estoy Puedo decirles Que estoy contento Evidentemente No van a ver más seguido ¿Has hablado tal vez Con Guía de lo que pasó Con Erika en algún momento? Ella está enterada Imagino que sí Claro perfil bajo Si medio Perú Vio el beso Justamente en el show Donde tú eres el jefe Y pudiste no ponerlo Pareciera que ahí hay algo Pero en medio de la entrevista Le mandó uno de taquito A la reportera de Julián Suki Que reapareció Trambiando Ay Ay que visa Pero algo que hemos visto En Arú En el aeropuerto Y lo hemos visto En Cancún también El amor está ahí A flor de piel Aquí también te hemos visto Y Y Y Y todo bien Bueno pues un chascarrillo Nomás Una inocente Gromita Pero obviamente Hija También tenía que preguntarle Por el nuevo romance De la Villalobos Con el gringo atrasador Sulta Bueno ahora que Erika Villalobos Ha formalizado su relación Que deseos Le tienes Tienes para Absoluta Felicidad absoluta Yo solamente Deseo No No tengo que dar Ninguna bendición Ni nada Por el estilo No Bueno la verdad es que Me da risa el chino Ja 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 Quién iba a imaginarlo Yo si lo veo más lo sano Y es más rejuvenecido Estos ojitos no nos engañan Se habrá ilusionado Esa chivola debe tener Todo lo que el chino Busca Ojalá nomás No termine como Erika Ja 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 Rápido El chino No Inmediatamente La vio Y le volvió El pastel No Y la puso Son consecuencias de Eso pasa Uno no puede ser Juez y parte De poder Puede No se debería Porque hace que te expones A esto Claro Va y le pregunta algo Alguien de la parada De la lorcha ahora Y le responde ¿No? Mira Vamos a ver Mira Pero algo que hemos visto En Arú En el aeropuerto Que hemos visto En Cancún El amor está ahí A lo repito A ti también te hemos visto Y Así que no pregunten mucho Rápido Rápido Ahí sí Ahora ¿Por qué está rejuvenecido? Porque se ha pintado el pelo Y la barba Todo Ah Qué observador Eres Obvio Obvio Pero yo nunca lo he visto Con el pelo blanco No Pero se ha pintado Con ese color Así Tinte Aprista ¿Estás manejando? Así se pinta ¿Cómo es el Pinte aprista? Es como negro chivillo Así como Así ¿Por qué todos los apristas Usan el negro chivillo? No sé por qué cada vez que veo Así la mayoría Se pinta el pelo así De apristas Y de otros partidos ¿No? No sé por qué Es que el pelo No es aprista Por el pelo pintado Pero te entiendes Si se me viene El personaje Y si tiene razón Me gusta La mayoría Se pinta El león De la metro Es verdad Ahora Me causa un poco Entre risa Asombro Cuando dice Por favor Hemos venido a hablar De la obra No me pregunten Por un día Has hecho una película Una novela La desgracia Que le hiciste A tu esposa Y ahora te haces El discreto Y el distante Además que tiene de malo Los dos son solteros Ahora Más bien ahora Es cuando debe hablar Que selectivo No No, no, no Pregúntenme de la obra Ese tema La verdad Todo lo que hizo Todo lo que expuso Todo lo que lucró Claro No salieron los resultados Como ellos esperaban Porque pensaban Que eso iba a ser La final de un mundial Cada noche Y no No Tampoco le fue mal Lo que pasa es que Para los números Los números que manejan América Es un insulto ¿No? Sí, claro Con el colchón Que le dejaba La anterior Y bajas Es porque no Porque ahí normalmente Todo se mantiene así Se van del aire Y sigue el rating Arriba Así dos dígitos Hace media hora Que no hay transmisión Ellos siguen en dos dígitos Entonces es como que Qué suerte ¿Qué pasa? Cuando pasa algo De que ¿Qué pasa? Como no sea un buen aporte Y nos interrumpan A ver, ¿qué viene? Vamos a leerlo A ver Ay, ay, ay Es que es una obra infantil El principito Pero ya aclaró que no Que puede ir toda la familia De verdad El principito No es tan infantil Ah, lo que pasa Es que él cree Que todos han ido Porque Para Por haber la obra ¿No? El principito No, no, no Hemos sido de zapazos Seguramente la obra Para preguntarte Para ver en qué anda ¿No? A ver Dicen que debe ser Buena Dicen Que debe ser buena O debe ser buena Yo creo que es buena Porque es de Denise D'Vos Denise D'Vos Hace buenas producciones Creo Que va a ser buena Cuando no se apasiona Con sus amigos Muy cercanos A los que siempre Les da los momentos Pero mira Mia Jiro No es dentro No, pero Denise D'Vos Sí, definitivamente Hace shows De calidad Pero Y Mia Jiro A mí con el tema No, gran actor El exocito De la novela A mí Mia Jiro Siempre hace cameos O sea que no puedo decir Que tal actor es Porque si actúa siempre De Aldo Mia Jiro Pero en esta última novela Estaba más forzado Que Christian Domínguez Sí Dicen que la pura sangre Esa vaina de la sangre Hace bien Pero no, no sé Pero el caradura No hacía el mismo No es un caradura Acaso Eso se llama Caradura que nos mete Cuento chino Es cameo Eso se llama cameo Cuando haces De ti mismo Eso sería todo Y ahora esta recomendación Para ti El pollo McGriffy Que a todos Que a todos nos encanta Solo el McDonald's Gracias McDonald's Y ahora La Shakira Lo está dando todo Y ha tenido Dos mundiales Dos copas Pues será la tercera Esa será su tercera Ya no La han elegido Como la voz oficial De la Copa América 20-24 Ahora Por muy Shakira que sea ¿Qué hora van a ser los partidos? No me digas que todos Van a ser en la tarde Siempre sobre la tarde Con todo cariño Bueno Afrontarlo Y darlo todo Vamos a verlo A ver A ver Ahí va Shakira Toda regia Empoderada Diva Así llegó la colombiana Al upfront De Univision Nueva York Para compartir Una gran noticia Como se nota que Piqué Más que un apoyo Era un freno Para ella Uno de los temas De su nuevo disco Ha sido elegido Para ser la canción Oficial de la Copa América ¿Qué tema? Pues Puntería La versión para la Copa Será modificada Y contará con la colaboración De otro artista latino Además Se está grabando Un nuevo videoclip Con la temática futbolera Y así quedó el video promocional El torneo arranca el 20 de junio En el estadio Mercedes Benz De Atlanta Y la final se jugará El 14 de julio En el estadio Hard Rock De Miami Recordemos que la voz de Shakira Es muy conocida En el fútbol Tiene en su haber Tres mundiales Alemania 2006 Y el famoso La 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 del mundial Brasil 2014 Incluso esa misma canción La interpretó en el tenis En la Copa Davis De 2019 Y como no recordar Su participación En la final del fútbol Americano Del 2020 Junto a J-Lo Y ahora la Copa América Suma a la lista De eventos deportivos Donde ella Es la voz oficial La colombiana La colombiana está imparable Toda una estrella mundial Sin dejar que la fama Se le suba a la cabeza Y así lo demostró A la salida del Upfront de Univision Dándose tiempito Para tomarse fotos Y firmar autógrafos A sus fans Menos de dos minutitos De su valioso tiempo Ojalá que cuando venga Al Perú Al menos le veamos Los cabellos rubios A la Shaki Y aunque la gente Trató de guardar La compostura Hubo uno que otro Empujón Con caída De reportera Incluida Menos mal No resultó herida Se levantó nomás Cosas que pasan En la cancha Así pues La Shaki Sigue sumando Logros A su carrera ¿Qué manera De musicalizar Estos tipos de tonal Cada mejor del otro El mejor papel El de J-Lo Para mí Ahora Esta parte Que es la más pegajosa Yo la tengo Identificada Para los que Han escuchado También seguro Me siguen Con la de las chicas Del Cannes ¿No? Es obvio Si es un tema Esta no es De las chicas Del Cannes Claro El negro no puede Se llama la canción La negrita No canta Lo que sucede Claro Y ese corito Es de De ahí Pero creo que Tuvo un tema En su momento Siempre tiene Ese tipo de temas ¿No? También es la de Jerry Rivera Claro La de Ahí está Mira 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 Súbele Súbele Esta es la original Y es más Creo que tampoco No es de la chica Del Cannes Creo ¿No? Hay otro Antes de la chica Del Cannes También De ahí De ahí se la sacó ¿No? Ella Tiene así Pero bueno J-Lo fue la mejor Fue una inspiración Fue una inspiración Vamos a dejarlo ahí La presentación con J-Lo Para mí fue la mejor Para mí también Fue la despedida A la pandemia También ¿No? Fue el último evento Así Un magno evento Que hubo Antes de que nos recluten Que nos encierren Espectacular las dos Nunca me volvía bien Me quedé mirando así Que nos encierra Y mientras el lagartoazo ese Se robaba todo Y nos hacía creer Que era el papá de todos Y nos las daban Con queso ¿No? Y todavía hay gente Que le dice Papi Vizcarra La verdad que estamos Mal de la cabeza Bueno No metamos en nuestros terrenos ¿Quién me manda? Bueno ¡Hasta vamos Vizcos! Ay Vizcarra Viz... Ya estoy recuperándome RICARDO RICARDO LÁNZA LÁNZALE LÁNZALE Madura Fuerte fuerte Lleve la falda Que rica Que le pasa la falda Que rica es la falda ¿No? Hace tiempo que no como palta Pero palta como Palta así A cucharazo A mí me gusta O sea Cosas que tienen palta Así porque como causa Toda la semana Así me gusta Que me engañen a mí O sea Gigi come guacamole Pero no come palta Ustedes entenderán ¿No? Como una niña Así que engañar La aprietas Si la comes Si la partes No la comes Pero guacamole Le meten más cosas Que cambien el sabor Pequeño Eso que hacen Ponte Un poquito de limón Tequeño Ibas a decir Los tequeños De Tequeños De Puerto Palmera Como esta salsa Así Los tequeños De Puerto Palmera Son los que vayan Míranse los tequeños Claro Este otra cosa El piqueo regional Ay que rico La cecina Chorizo Que rico Un beso para todas Mis rodriguitas De Tarapoto Bueno y ahora Ya me toca Ir a Puerto Palmera Necesito mi dosis Así de De escuchar el río Mi hamaca Mi habitación Hasta la lluvia Necesito No va a pasar Un más Semana más Sin que me vaya De viernes a domingo Te quedas aquí Yo hago desde allá Te tomo la palabra Ahora mira lo que sigue Miren tu pantalla Este impresionante Ataque Esto ha ocurrido Mira Este elefante Atacó Un camión de turistas Durante un safari En Sudáfrica Este hecho Ocurrió en el distrito De Bojanala Al noreste Del país africano Mira Tu puedes decir No pasa nada Estamos protegidos Con este camión La fuerza El elefante Hizo que casi Se volte No quiero imaginar Lo que hubiera pasado Si volteaba el camión Pero mira la gente ¿Te imaginas la gente Que debe estar sintiendo? No Bueno ¿Qué ocurrió? En esas imágenes Se ve como este elefante Enfurecido Ataca a este camión Lleno de turistas El vehículo Con los turistas Estaba recorriendo El parque nacional De Pilleberg Hasta que el guía Le pidió A las personas Que se sentaran Porque estaba Por pasar Una zona de avistamiento De elefantes Ahí está El que están avistamientos No Entonces Ahí ya estás viendo Es ahí Donde uno de los Paquidermo Se acercó Al vehículo Y reaccionó Violentamente ¿Por qué? ¿No qué tal fuerza? ¿No? Porque estaba Defendiendo Su territorio Pero mire la fuerza Con la trompa Nomás Así que ahí De un trompazo Lo quería A veces también Uno no sabe Puede estar en celo Puede haber Unas crías cerca Pues Se siente amenazado Entras en su terreno Y mira con la trompa Cómo levanta el camión Claro Eso es lo que me sorprende ¿Qué tal fuerza? Hay más Mira Este toro Que enviste Tú dices En la playa Playa de estacionamiento No, en la playa ¿Qué hace el toro En la playa? Así de surrealista Este toro Enviste una turista En la playa La Fortuna de los Cabos En Baja California Sur El hecho Fue grabado Por los presentes Y difundido En las diferentes redes sociales Ahí vemos al toro Atacando a la mujer Que intentaba Proteger sus cosas ¿Pero qué hace un toro ahí? No entendemos Tras varios intentos La mujer por repeler al animal El toro la enviste De forma agresiva Y repetidamente Pobre señora Mira, mira, mira Nadie le ayuda Claro Pero qué van a hacer Ay, no Pero algo, ¿no? Que es que aprende un auto Hacer un sonido Tocar la bocina O sea, pero el toro Ahí sí la señora Estaba en la playa Tranquila ¿Qué hacía el toro en la playa? Definitivamente lo tiene que ver Se escapó Se escapó Esto fue en Baja California, México ¿No? Sí, pero se paró Mira Ahí sí recién aparece el chico Ay, Dios Mira ¿Cómo camina? Y dice Bueno, felizmente El incidente No le generó Días graves a la mujer Pero ha generado Preocupación Sobre la seguridad En esa playa Claro Que normalmente recibe También la señora La visita de ese toro Los vecinos señalan Que el toro es propiedad De un rancho cercano Y que su presencia En la playa Es frecuente De hecho también aseguran Que el animal Busca alimento Entre las pertenencias De los visitantes Así como si fuera Pues un perrito Uno Se acerca Y le susmea la mochila A ver si le liga algo Bueno Hay más Mira Increíble Lo que ocurrió En Texas Errol Hill Un niño de nueve años Se salvó De la muerte De forma Milagrosa Mira lo que va a ocurrir Este niño estaba sentado Junto a su mascota Cuando se acercaba a la ventana Pensando que lo que sonaba Eran fuegos artificiales Fuera Él pensaba que iba a haber Un show de fuegos artificiales Cuando se encontró Con una balacera Afuera de su hogar Los proyectiles Atravesaron las paredes De su casa Aunque felizmente El niño tuvo Una rápida reacción Y supo cubrirse Detrás de la lavadora Y salir así Sin ningún Daño físico El perrito igual Mira ahora Mira lo que ocurre Con este otro niño Mira este niño Este insólito Hecho Se viralizó En las últimas horas Y es que este bebé Fue sorprendido Gateando Solo Así solo Aparece un bebé Gateando en la calle En un horario En el que las personas Están en su casa Durmiendo De acuerdo con lo expresado Por este policía de Córdoba En Argentina El bebé De tan solo un año Fue visto en la madrugada En las calles De Manuel Astrada Y Río Negro Del barrio Villa La Lonja Rápidamente La policía Actuó Para recogerlo El pequeño Estaba acompañado Por su mascota Menos mal que él no lo dejó Supo que sabía Como son de fieles y leales Y que saben cuando algo puede pasar ¿No? Porque se dio cuenta ¿No? Que la madre se había quedado Dormida Y en ese momento El bebé había aprovechado Para salir gateando De la casa Pero la mascota No lo dejó Ni a sol Ni a sombra Y el policía Llegó Para devolverlo A su casa Y ahora Esta recomendación Para ti ¿Alguna vez Te has preguntado Cómo mantenemos Nuestros ojos frescos Y brillantes Mientras pasamos horas Frente a las cámaras? Buen punto Y tengo la respuesta Floril Smart Gamer Este producto Es nuestro secreto Mejor guardado Ya que alivia el ojo rojo Y la sequedad ocular De manera efectiva Así es Cuida tus ojos Con Floril Smart Gamer Ya lo sabes Gracias Floril Smart Gamer Y ahora Para todos lados Ahí Estás con el teléfono Las pantallas De ahí en tu computadora En el trabajo Floril Smart Gamer En todo momento Y ahora La Carla Tarazona Y la Pamela López Es decir La esposa De Cristian Cueva Se han convertido En la nueva Perdona todo La nueva Perdona vida De la farándula Lorcha No tenemos dudas Mira ¿Qué tienen en común Pamela López Y Carla Tarazona? ¿El mal gusto Para elegir hombres? Sí, claro Pero también Que se las dan De justicieras Con disfraz De empoderadas Cuando realmente Son las Perdónalo Todo De la farándula Lorcha ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tengo? ¿Dedos? Muéstranos Muéstranos ¿Qué cosa? Ay, sí Por mi ¿Quién te lo ha regalado? Ahí, por ahí Me han regalado Porque por ahí Hemos escuchado Que ha sido un chico Que ha venido ahí De camisa amarilla ¿Ah, sí? ¿Un patito? No Que está en la conducción Ahí contigo Sentado en la mesa No, ese mismo Ese no tiene ahorita Tiene una orquesta Ah, tiene una orquesta Pero tendría que Te prestar su carro Bueno, tendría Te prestar su carro Regalo Perdón, perdón, perdón Disculpe, está lindo Debe ser de joyas ¿Verdad? Sí Está bastante bonito Sorry, pero Eso es un regalado De Dios Porque yo te lo haría de oro De Dios Porque yo te lo haría de oro ¿Qué dijo Cristian? ¿Que le regalaría Uno de oro? No, papacito No te las quieras Dar de generoso Lo que tú le regalaste En la terrasona Fueron cuernos Y un calzón De la chabelita Por lo que Carla Iba de canal en canal Llorando y hablando Pestes del gusano Perdón Del que mata el gusano Carla Tarazona Revelan pruebas De infidelidad De Cristian Domínguez Carla Tarazona Revela que fue un error Idealizar a Cristian Domínguez Y creer que era el amor De su vida Ella mataba el gusano Pero de la boca Para afuera Y la indignación A ver Nadie espera Que el dolor O la bronca Dure para siempre Si bien es cierto La relación Cuando se acabó Se terminó Las patadas Hubieron hasta Procesos judiciales Con el tiempo Logramos Conversar Se zanjaron Muchos problemas Decidimos empezar Una relación Como papá Y considero Que a partir de eso Pues se zanjaron Las cosas Ahora Cris es un buen amigo Para ti No es que sea Mi mejor amigo No Es que llevamos Una buena relación Por el bebé Aparte yo siempre Le he dicho Que él siempre ha tenido Sobre todo Una buena relación Con mis hijos mayores Claro La relación de padre Es sana Equilibrada La aplaudimos Pero meter a Lex En todo Es otra cosa Primero lo pone De coanimador En su magazín Tan necesitados De rating Están Bueno Si Pero No se puede llegar Para tanto En el fondo De su corazón Me ha extrañado Tarazona ¿Has extrañado Al señor Dominguez? No A él no ¿Sabes a quién he extrañado? A su carro Sí Ah Lo que pasa Es que mira Ahora me agarra de empleado Ahora yo manejo su carro Ya lo dijo nuestra Gigi Carlita no tiene Un pelo de tonta Pero los tendrá De enamorada Cristian le presta Su camioneta Ella le da Un lugar Donde estacionar En su depa Le plancha La ropita Y en el colmo De los colmos Le sigue el juego Del doble sentido Que ninguna ex Que se respete haría ¿Esto cómo te levanta o no? ¿Qué tiene? Espérate 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 ¿Cómo que La levanta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo la culpa De que no se entienda Mi buena intención ¿Ok? ¿Pero yo qué hice? ¿Qué podemos esperar De Domínguez? Que sigue matando Gusano sin camisa Buscando nuevas víctimas Total Carla lo perdona todo Ella comparte El primer lugar Con Pamela López Así encontramos El fin de semana La incondicional de Cueva Celebrando el día De la madre Con amigas Pero sin el marido Sola ¿Será que otra vez Se la hicieron? Y entonces ¿Para qué tanto perdón Después del escándalo Que ella misma hizo público? Proclamó que Pamela Franco Era la trampa Y en modo Autoestima mil Juró que en ese mismo instante Dejaba Cueva Que rapidito Nomás salió con su guión No reconozco mi vinculación Con la señora Franco Como una relación Y no como una vinculación Indebida Errónea Equivocada Perjudicial No reconocía su vinculación No seas Bendejerete O Si lo llamabas Relación O lo que Michi sea Era menos Infidelidad Yo me debo A una familia Que tengo Que hablar Que tengo Que conversar Y lo quiero hacer Pues De la mejor manera Llámenlo para la segunda parte De vaguito Este puede ser de perro Arrepentido cuando quiera Todos estaban con la López Era el símbolo De la mujer engañada Que sacaba fuerzas De donde sea Para denunciar al infiel Hasta que se descubrió Que estaba en Europa Con el infiel Y chapó vuelo Con su chato infiel Aquí está el registro migratorio Misma fecha Mismo destino A pesar de los cachos Con premeditación Alevosía Y sin remordimiento alguno Me llama Pamela López Y me dice ¿Por qué mi esposo Te hace una transferencia? Y yo digo ¿Qué? La López pechadora La López brava Pero lo perdono Y el día de la madre La pasó sin cuevita ¿Para qué vas a un lugar público? Para que todos se vean ¿Para qué subes una foto en bikini? ¿Para qué tú peores nada? Chequee lo que se pierde Ay, Luz Pamelita, date cuenta ¿Por qué ya dejaron de seguirse En redes sociales? ¿Nuevos problemas en el paraíso? Solo ellos lo saben Definitivamente Indicios nos están dando ¿No? Porque Pamela López Que viene de hacer Como una sesión de exorcismo Ahí, ¿no? Con sus compañeros cristianos Que lo ponían al otro Como ganador Vencedor 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 Confiamos en ti ¿No? Y le daban todos ahí El bautizo De bienvenido a tu nueva vida Deja atrás tu lado Pendejerete Atrás Va de retro ¿No? Parece que le duró Lo que de sabor De tu chicle ¿Por qué? Porque está haciendo esfuerzos Denodados Para que ella Para que él note Que está haciendo su vida Estoy divertida Miren Me divierto Se deja ver el bikini Cosa que jamás ha hecho ¿No? Se pone a bailar prácticamente Y afrenta nuestras cámaras Normalmente se oculta ¿A cualquier cámara? Mira, ¿dónde fue? A bajar Mira para todos lados No Ella sabe Porque no disimulamos mucho La verdad Que la estábamos grabando Y nos dio Sus mejores ángulos Entonces Y se dejan de seguir ¿No? Se dejan de seguir Y ella aparece Con un grupo de amigas Y con ¿Quién será ese Que está tomando? No sé Pues no iban a salir solas Todo el grupo Grupo Estamos en grupo Entonces ahí los ves En disfuerzos Llama la atención Porque eso es Actúa natural Que te va a ver tu ex ¿No? Eso significa Y por otro lado Ya sabemos Que ella pues Ama Adora De manera muy cristiana A su esposo Y sobre todo A su diezmo A su diezmo Porque no lo suelta por nada No le conocemos Oficio Ni beneficio alguno A Pamela López ¿No? ¿De qué trabaja? ¿Qué hace? Ser esposa de Cueva Y soportarle todo Eso es lo único Que conozco Pero cada guante Recibe recompensa Recibe A Barcelona Una nueva cartera Recibe viajes Recibe viajes Recibe remuneraciones varias ¿No? Está bien Es un negocio Por daños y perjuicios Exacto ¿No? Entonces ahí tú te das cuenta Que ella ya ha convertido esto Como en una dinámica de vida Una forma de Ya es Ya es algo usual entre ellos Una forma de De mantener la relación Una forma de mantenerla siempre Efervescente Efervescente ¿No? Entonces yo te perdono Pero luego viene El perdón Con Remuneración Indemnización Dale En el caso del chifero A ver dime tú La Carla Tarazona No creo que Carla lo va por plata Carla Tarazona No necesita eso Ella siempre ha trabajado Ella tiene un trabajo Tiene ingresos Siempre ha trabajado Y digamos pues que Cristian Domínguez Tampoco es un magnate Tampoco es Rockefeller ¿No? Pero sí más bien creo que Carla Tiene un tema Para mí Según lo que veo De autoestima maleado Pero maleado Porque tú dices bueno Cueva No trabajo Cueva Igual Cueva Sí pues Cueva ha acumulado Buen dinero ¿No? A lo largo de toda su carrera Cueva sí Saben hasta en equipo árabe Ahí pagan bien No y Cristian también Va pertenecido a un grupo En la delantera Y se sabe cuánto cobran Por conciertos Es una cifra Impensada Es el dueño de la orquesta Y es el dueño de la orquesta Y aparte Y también trabaja Así es trabajador Pero también tiene que mantener A todas las que se chifan Y en sí también ¿No? Veinte mil hijos No tres tiene ¿No? Entonces eso también es ¿Cuántos hijos tiene el tres? Con Pamela Con Carla Y con Los tuyos Los míos Y los nuestros Seis Y cita mamá ¿No? Entonces Yo creo que lo de Carla Va más que para el gasto Para el gusto Sí ¿No? Pero en caso de Y nunca está de más ¿No? Que le entre también para el gasto Porque apúrate que él Este Se había caro De los hijos del Hace tiempo No se vemos nada de él ¿No? ¿De quién? Del papá de los hijos No Del otro ¿De Leonard León? De Leonard León Calladito está ¿Y lo echas de menos? No No por acá tampoco Así que sigamos así Bueno ¿No? Pero además el jueguito El jueguito En el que han entrado Para mantener Matético Vivo esto Es como que No cuela A nosotros Hablar de eso Divertirnos Nos encanta Gracias por dar los contenidos Y nos funciona Pero a ellos Cuando lo hacen No Porque no levanta No levanta A ver de repente Porque cuando se habla de eso A la gente le gusta reírse Pero no No van a ver el show No van a ver este Prendan así No No prende No enciende No nada Y a pesar de Mira Lo que sí me queda claro Que está de moda El tinte de Miyajiro El tinte Aprista Ahora Christian Domínguez También Que Christian Domínguez También se ha pintado El pelo de negro No Mira No pero si él no tiene El pelo negro No tiene El castaño Pero chivillo Ahora acá Ahora están chivillos Me ves chivillo Negro chivillo A ver el negro chivillo ¿Verdad? O será la luz No, no, no Le pasó un poco Está como el otro Como mi de Shiro Sí, no Está de moda Antes era como castañito Está medio castaño Claro, a veces Está de moda el chivillo No, y en la época Del... ¿Qué dice? Ah, bueno Pensar que Carla Ha terminado allí Planchándole la ropa Llevándole los tuppers Para la comida Le preste el carro Le maneja el auto Claro Se mete en el show En el que ella está conduciendo No prestaría el carro No prestaría el carro a Cristian Ni que me preste Ni prestarle Sobre todo después que ella vio ¿No? Como lo que pasó con la Chabelita Lo que ella vio De lo que es capaz Pero la Tarazona Se fue contra la Chabelita Por años Por años No se fue contra el causante ¿No? Ella odió y cree que Haciendo lo que hizo Contra Isabel ¿No? Isabel se llamaba la Chabelita Isabel Acevedo Entonces ella ya Ha recuperado O ha reivindicado Su dignidad Cuando el culpable Ese que tiene al lado Le sigue riendo las gracias Y le pone cara de enamorada Le invita a su programa Todavía le da vigencia Le da vigencia Se presta Entonces El tupper La ropa Le da el tupper Le plancha la ropa Y quién sabe más Cuántos mimos le hará Cuando nadie los ve Porque con la carita que pone Se van al gimnasio juntos Esa parte Esa es para mí De las más fuertes Esa es ya Too much Como dicen Se hacen juntos O sea Ya que lo perdonó Está bien Que tengan una relación cordial también Pero ahora van al gimnasio juntos Esa es más Ahí los sudores En verdad sí, ¿no? Sí Los sudores Los olores Todo Las frotaciones El contacto Ah, no hay guácalas Entre ellas No, que le va a hacer ascos Imagínate No Bueno, y ahora Mira lo que viene En tu pantalla Ahí está Momentos de tensión Se vivieron cuando este niño Cruza la calle Y de pronto aparece Una pala excavadora Que se lo lleva Por delante Y lo atropella Por suerte Como hay suficiente altura Entre la pala Y el suelo El niño logra cubrirse De forma que termina Sin una sola lesión Prácticamente Un milagro Hay más Mira Qué fuerte eso El espectáculo De este contorsionista No vas a poder ¿Te acuerdas lo que vino Ayer a tu momento de fama? Sí Mira este Que se mete adentro De una raqueta ¿Cómo una persona Puede pasar por dentro De una raqueta? Es que es raquético Por favor te lo pido No Mira por favor Quédate con estas imágenes Esa batalla completa Este espectáculo Este contorsionista Consiste En poder Introducir Todo su cuerpo Por esa raqueta Así Paso a paso Logra meter Las piernas Los brazos La cabeza El tronco Y lo más complicado La cadera Mira que le pasa por ahí Imagínate Pero Yo ni aunque estén Un hula hula No paso Oye Porque además Tú ni cuando estabas más flas Ni en tu época de la Berinditis Pasas por ahí No No paso Aunque fue una situación Bastante complicada El artista Logró Culminar El espectáculo Del otro lado De la raqueta Y Este tiene que venir aquí A tu momento de fama Ya sabes que tenemos 5 mil soles Para ti Que bien la pasamos ayer Con esta niña Ahí Cantaba lindo Increíble De verdad Puro talentoso Viene el programa Y todos tienen invitados Pero así de contorsionista Que pase por la raqueta Todavía no hemos tenido Hay más Mira Sucedió en Nebraska Estados Unidos Estas son las imágenes Que graba una cámara de seguridad En el instante preciso En el que un tornado Acaba Con un almacén En el que se encontraban 70 trabajadores En su interior Mira Cuando el tornado pasa Arrasa completamente Con el almacén En cuestión de segundos Por suerte Solo dejó heridos De poca Consideración Mira Se han podido volar los carros Y voltearlos Mira, mira Hay más Mira lo que pasó En Texas Un policía salió corriendo Al ver un vehículo Ardiendo Con una persona En su interior Tras ardo trabajo Y en compañía De varios policías Tuvieron que romper La puerta Mira Los agentes lograron Mira, mira, mira Sacar Al hombre Que no pudo evitar Las quemaduras Pero afortunadamente Vivo Y fuera de peligro Te imaginas Que no hubiera sido por ellos No la contaban Mira, mira Esos momentos En los que el incendio Se llevó a producir Porque el motor del auto Sufrió una explosión Por suerte El auto estaba Estacionado En las afueras De una bomba De una estación De bomberos ¿No? Permitiendo que los bomberos Pudieran evitar Al toque Al toque Inmediatamente Por segundos La explosión Del vehículo Y ahora Bueno, quiero contarles algo Seguimos Y seguiremos Viendo muchos clientes De Productos Paraíso Sí, porque ese es el resultado De años de trabajo En los que Paraíso Les pide a sus clientes Si los pueden llamar Para hacerles el seguimiento A su descanso Los llaman Miren a las 3 semanas A los 6 meses Y al año de uso Descansando en un Paraíso Ahora vamos a ver Y a escuchar Lo que Carlos Barrantes Tiene para contarnos Bueno, hace más de 30 años Este, vengo comprando Los productos Paraíso En el modelo Que yo he comprado Royal Prince Este, tiene una Perfecta armonía Entre la flexibilidad Esa molda perfecta A mi cuerpo Los resortes que tienen Hacen que En mis puntos fuertes Ahí haiga más Este, confort ¿No? El colchón está perfecto Que es el que mejor Se adapta a mí Y lo compruebo diariamente ¿No? Por eso, así como Carlos Millones de peruanos Elegimos descansar en un Paraíso Gracias, Paraíso Que el lindo Paraíso Es mi colchón Gracias, Paraíso Yo el hijo de Royal Dynast Y que me encanta Que me hace Por eso viene el simple Descansar Renovado Y con la energía A tope Y los fines de semana De ahí no me para Nadie Bueno, vamos ahora sí A conectar Con nuestra reportera Y compañera Maffer Delgado ¿Dónde anda Maffer? Maffer, por favor Cuéntanos dónde estás Buenas tardes ¿Qué nos vas a sorprender Para lo que se viene? ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Estoy Estoy sapeando Estoy acá Sapeando Que no se canta eso Porque les voy a contar Si me ayuda Si 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 me ayuda mi cámara Por allá Ahí ha sido Rodrigo Querido Rodrigo Querida Gigi La juerga de Nicola Ah Donde ha estado Con unas bebecitas Recontra positivas Ha estado Rafael Cardoso Ha caído por ahí Unas hermanitas peloteras Ha caído la chata Flavia Hemos visto unas situaciones Así un poco Cariñosonas Parece que ha habido roce Por allá También De unas Bebecitas positivas Ahí duerme Ahí se quedó a dormir Nicola Ahí es donde se quedó Nicola Ahí O sea Tenemos entendido De que esta casa Ciertamente Ciertamente no es La casa de Nicola Es casa de familia De Nicola ¿No? Pero él ha venido de México Y ha aterrizado En su búnker aéreo ¿No? Porque está arriba ¿No? En la terraza Y no fue suficiente altura Para escapar Del lente De nuestras cámaras Además Llegó serenazgo Máfer La bulla Ahí está serenazgo Y ha habido un pequeño chongo Porque lo que pasa Es que sabemos Obviamente que Nicola Ha tenido ya antes Problemas con los vecinos Por sus juergas Por la bulla Que causaba Y obviamente En algún momento Ha sido denunciado Reiterativas veces Pero hoy día Pero hoy día Como nosotros Tú sabes que somos Zapa Lo repito Hemos ido Casa por casa A ver si es que Habían sentido La bulla ¿No? Si habían sentido Las conversaciones En la juerga Y nos han dicho Que esta vez No Claro Nada Exacto Esta vez no Ha sido calladito Caleta Sigiloso Sea cuidado Nicola Parece que está renovado Está haciendo Perfil bajo Un poco perfil bajo Pero llegó serenago Así que alguien Alguien Llamó Alguien Aviso Por ahí A alguien No le gustó O le pareció Que había Contaminación auditiva O de repente Visual también No sabemos por qué Pero apeló A llamar A las autoridades Mientras Nicola Se chapaba ¿Quién? ¿Quién era? A una mujer Que no era Flavia Laos Tenemos las imágenes La vemos juntos Mientras tanto Andamos en Yesky De Mallorca Mientras tanto Estamos faltando torta La que puede puede Y la que no puede soporta Mi gente está bien Móning Y qué es lo que importa Hola baby Para que suba los stories Desde el bebé Nicola Nicola No pudo con su genio Dijo que se quedaba Unas horitas Nomás en Perú Que tenía que grabar Y bla 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 Y mírenlo Se quedó A hacer el desmadre Ya decíamos Sin cuerguiar No se iba Lunes 10.55 de la noche Y allí en la azotea De Sudepa Continúa la reu Donde junto a las bebecitas Y a la chata Flavia Que llegó de cabeza Pero ¿Qué pasó tras Jagger Y diga Tras bebidas Que van y vienen? Atención Le cayó serenazgo Y fiscalización Los vecinos Querían dormir Este novio de México Vino a chicotear por aquí ¿Acaso cayó Flavia Laus En sus brazos? Antes de eso Veamos a las primeras En irse del depa Antes que caiga serenazgo Miren Sale la futbolista Alesia Sanjay Sí, estaba ahí ¿Quién? La que chapó Como el chileno Pancho Rodríguez El fin de semana No se pierde Cuergas Esta jugadora De fútbol Y la hermanita De Flavia Kiara Laus También se jugó Antes Y dejó A su hermana En fin Vayamos A los que se quedaron Hasta las últimas Consecuencias En la fiesta De Nicola Obvio El zorro Supe Tenía que estar Mientras Otros chupes Recogen el Jager Que diga Más bebidas Vean Uno de ellos También es chupe De peloteros Oh Y hay fuga De bebecitas Del depa Juerguero De Nicola Se va quedando Nicola Con Flavia Y unas cuantas Bebecitas más Pero la chata No lo empelota Así que el soltero Codiciado Se pone a bailar Querrá jugar Su juego favorito Dos minutos En el paraíso Quedan pocas Bebecitas Y una anda cayendo Esa que tiene gorra Ya lo tiene Apretado A ella Y Nico Que no quiere Se deja Pachurrar La chica elegida Por el momento Se sienta Y Porchela Hace un gesto Como si mandara Volar a alguien La de gorra Pasa por el lado De Nico Como ama De la juerga ¿Vieron? Tiene trenza Será la misma Que estuvo con él En la embajada Nico Conversa Solo con ella Se olvidó De Flavia Y anda En confianzas Con esa incauta A punto Que Zaz La coge del cuello Chapa Botella De Será Jagger Lo que sea Se lo da De pico Para que no tome La chica De gorro Sujave Que tu bromita Puede salirse Caro Luego Hace rato Que quiere jugar Sus dos minutos En el paraíso Con esa chica Y vean Nicola Se la chapa A la fuerza Pendejerete La puerta De exportación No le gustó El beso La chica Se limpia los labios Después que la besa Nicola Y pasa el carnal De Porchela El zorro Supe Como si no hubiera Visto nada Ahí se pone Flavia Al costado De la chica Elegida De Nico O la chata No quiere Porchela Sino con la de gorra Ojito Ahí vuelve Nicola Al ataque Parece Gallo Correciando A la chica Así que Flavia Prefiere chuparse Hasta el agua Del florero Y se sirve Más bebida Y miren Porque no hay Primera sin segunda Nicola Otra vez A la fuerza Quiere darle De tomar Al incauta De gorrita La chica Le mete Una patada Y así lo regresa México Nicola Antes que la vuelva A fregar Que cometí muchos errores Acá Lo tengo totalmente claro Ya mucha tontera De Nico Con la chica De gorra Así que Flavia El out se arranca Si la puerta De exportación No quiera Ven No aguanto Pulgas Y dejo A Nicola Con la chica De gorrita Que abraza Al novio De México Una y cincuenta La chica La chica De la gorra Se crema Y miro El novio De México Ay Nico Nico Si la chica No quiere nada Contigo Se limpia la boca Cuando la besas Para que forzarla A beber Y a que te chape Ahora que vea esto La Wendy Se va a poner Saltona Vieron Unas horitas De la puerta En Perú Y el tremendongo Hizo de las suyas Ahí estás viendo Como Nicola Casi que Convertido en un vampiro Se lanza Sobre Esta chica Que se llama Raisa Ríos Ojalá que no se incauta Pero si sabe Como es Nicola Mira Ahí está ella Ahí la puedes distinguir Mejor Soltero Guapo No Ahí tienes Raisa Ríos Raisa supongo que también Ahí está guapa Regia Si quieres saber Quién es Mira ahí está Raisa Makeup Artist O sea Maquilladora Mira Ahí estás viendo Algunos de los Sí guapa Ahí la tienes La mamá del hijo También es maquilladora Le gusta el maquillador Le gusta que lo maquillen Entonces Le gusta que le den Atención a los canales En el área del maquillaje Le gusta que le echen unos polvos Qué bueno Cómo no Cómo no Pero ahora te vamos a contar Quién es esta Misteriosa Bueno No es misteriosa tampoco Pero Qué información tienes tú Mafer Estamos contigo Mafer Ahí está Bueno De la tal Raisa en este momento La verdad es que Estamos recién Empapándonos Porque los sapos Nos han mandado La info recién Es más o menos Es más o menos lo que tenemos Pero lo que sí puedo decir Rodrigo Es que sabemos que Nicola En este momento No está en casa ¿Por qué? Porque de muy buena fuente Tú sabes que siempre Tenemos buenas fuentes Es que probablemente Esté en negociaciones Con un reality En Colombia Que es de la franquicia Del gran hermano Así que por ahí tal vez Lo podemos ver por ahí Pero tú crees que deje México Para irse a Colombia No creo Tiene muchos compromisos Tastados Pero bueno Uno nunca sabe ¿No? Money, money Money, money Depende de Yo creo que en la vida Todo puede pasar Exacto Cuando hay plata de por medio Vamos a ver más de quién Quién es Raiza Ríos Miremos juntos Visita médica Visita médica ¿Cómo las pasa? Pero bonita Bonita visita ¿Has disfrutado los minutos Segundos acá en México? Como el partido de mi vida Me jugué hasta el último minuto todo Hemos visto ahí bien contento Aler con Flavia ¿Pasa algo con Flavia? ¿Hay algún compromiso? No Flavia es una chica súper linda Yo siempre le he dicho Siempre ha sido mi amiga Es una gran mujer Es una Es talentosísima Siempre le he dicho Flavia tienes un talento Que de verdad poca gente lo tiene Canta, actúa, baila O sea Hace toda hora hasta cocina creo Me dice que cocina bien No sé Pero de verdad que la felicito Sé que le está yendo muy bien Y como lo pasó con Joselito O sea le he dicho Lo que necesites de mí acá En México Sabes que tienes las puertas abiertas Tienes mi casa Tienes este En lo que yo te pueda ayudar Pero Pero no Es mi amiga Es mi amiga O sea siempre ha sido mi amiga Y podría darse una relación Más adelante de repente Luego son solteros Jóvenes No sé No sé Yo la verdad que Que ahorita estoy enfocado En muchas cosas mías En el trabajo Vienes a México Vas a tener que trabajar duro Yo te voy a apoyar En lo que esté en mis manos Pero tienes que trabajar Trabajar muchísimo Así Acá en México Hay muchas Flavias Hay muchos Nicolás Y Nicolás De repente Más adelante Quizás de repente Te animes a un compromiso Con Flavia De repente Te impide un poquito Algo que Austin Bueno Que fue ex Enamorada de Flavia Y obvio Si en algún momento Pues no sé Pasará algo Obviamente yo Lo llamaría Le diría Obvio Pero la verdad Que lo veo Bien lejano Que soy totalmente honesto O sea Más de ahorita De un tema De amistad No hay No hay un tema Más que la amistad Pero ayer estuviste Bien cariñoso No No Estaba No Quien es Cuéntame No No Estaba con ella Siempre Siempre Nos jodimos Los dos Siempre Nos molestamos Pero De eso No va a pasar De eso No va a pasar Ella Ella es muy amiga mía Y la verdad Que la quiero muchísimo Y siempre la molesto Y nos molestamos Que Que ella le digo Que se muere por mi Y ella Pero no Somos muy amigos Y se quedó Este Una El zorro De ahí Se fue Flavia Se fue el zorro Y se fueron ellas Se fueron con el carro De verdad que no Ya estoy viejo Ya no aguanto ese ritmo A Flavia se le vio Mea molesta Cuando se retiró ¿Pasó algo? No Si estoy hablando Con ella ahorita No Estábamos hablando ahorita Estábamos conversando Este Flavia Uff Un carácter tiene Pero Pero es súper divertida Hoy a la mañana Estábamos conversando ¿Hay alguna relación Con Raisa? No No La vida La vida Nada Es súper mía mía Súper mía mía No Con Raisa nada Súper mía mía La quiero muchísimo Esa mía mía Que tengo 15 años Imagínate Nos conocemos Desde Uff Cuando Y ella me conoce Todas Y esa caricia Ese beso No No hubo beso Beso no hubo No fue beso No Eso no fue No Eso no fue Estábamos Estábamos riendo Nos estábamos jodiendo Como juego yo con ella Más Ahora seguro me va a escribir Esas son las amigas Que uno valora Las que Te dicen las cosas en la cara Y Raisa Bueno tiene eso ¿Es amiga de La mamá de tu hijo? ¿Quién es? ¿O quién es? Es que Son conocidas Por el tema del maquillaje Pero amigas Amigas creo que no Son conocidas Sí Sí Y Francesca sabe Francesca sabe que Raisa es amiga Antes de conocer a Francesca Y de ahí bueno Por el maquillaje Se conocieron ¿No? Raisa es amiga Antes de conocer a Francesca Raisa es amiga suya Antes de conocer a Francesca Sí De hace años Desde que era chico O sea la conoce Antes que la mamá de su hijo Sí Ya Y ellas se conocen Por los temas del maquillaje Por el medio Hacen lo mismo Ah Ya O sea me queda claro Que con ninguna de las dos No tiene nada Como algo serio Y tal O sea en todo caso Ni con Flavia Ni con Raisa Pero con Flavia ha dicho No sé Y si pasa algo Yo hablaría con Austin Cuando es no es no O sea de que las posibilidades De que pase algo con Flavia Hablaría con Austin Dijo él Oye pues no Le preguntó Diego ¿Te imaginas? Aló Tipo Austin ¿Te molestaría que salga con tu ex? Austin ¿Algún problema? No No que Salvini Y debía esa conversación Que debió haber entre Salvini Molestaría si empiezo a salir con Flavia Y llamada tan incómoda Para cualquiera Para cualquiera ¿No? Que le va a decir Austin Y ahí si dice no Que vas a dejar de hacerlo Le vas a contar a Flavia No puedo salir contigo Porque Austin dice que sí Se molestaría Flavia lo contaría Austin quedaría como que Ah todavía está enamorado de Eso no se pregunta Pero igual hay gente Eso sí Lo hace eso Lo hace eso o no Hay gente que la hace sentir mejor Decirlo y te molestaría Que yo salga con una ex tuya Y tú crees que la persona Y tú crees que la persona va a ser absolutamente sincero Por ego Por dignidad Puedes decirle no Pero sabes que le va a contar ¿Sabes lo que me dijo? Que sí le molestaba Yo diría te lo regalo con todo y lazo Quédatelo ahora Para que no puedas devolverlo Pero bueno La posibilidad no está cerrada Pero me queda claro Que no tiene nada serio Con ninguna de las dos Se la está pasando bien Soltero Más me creo que pasaría algo con Flavia Que con Raisa Alucina a pesar de la... Pero bueno Pero con Raisa El niega beso Pero cuál es ese acercamiento Esa manera de... Pero dice que tienen confianza Esa manera de... Esa manera de... Que sean siempre A los 14 años Esa manera de embestirla prácticamente Y que él le dice Ah sí Porque tú siempre te has muerto por mí Él está diciendo El intercambio Yo más creo que podría haber pasado algo más Con Flavia que con la Raisa Porque dijo con Flavia Y en un futuro bueno no sé Pero tú es que harías con Austin Bueno lo llamaría Y le diría Hasta tiene... Hasta tiene los pasos a seguir ¿Con quién te quedarías? ¿Con Nicola o con Austin? Mira de verdad A mí Austin Me parece guapísimo Me cae bien y tal Pero por personalidad Creo que Flavia Pega más con Nicola Podría ser una pareja impensada ¿no? Impensada pero bien Flavia y Nicola Sí Pero no sé qué tan amigos sean de Austin Ahora esa vida O sea van a vivir Viendo más al serenazgo Que los suegros Ah bueno Con los dos juergueros La llamada La queja Los dos juergueros Oye Nicola dice No estoy viejo Yo no estoy pa' eso Oye Nicola No estoy viejo No estoy viejo No estoy viejo Para ti no dejes Desayunos y tarjeta de asistencia Reserva ahora Lanzó canción Tu ex ha lanzado la canción El mismo día que tú Mira pero yo Yo anuncié mi lanzamiento Un mes antes Estoy viejo Estoy viejo Y con el alma rota Estoy andando por ahí Yo comiéndome a otra Flavia Laos Ande en su momento De tremendonga Sí La chata está Que busca Nuevos horizontes Y Nicola Porchela Sería el encargado De ayudarla Y darle un empujoncito Después de estas imágenes La fuimos a buscar A ver que estaba pasando Que son esos acercamientos Constantes con Nicola Pero antes le preguntamos De las coincidencias Casualidades de la vida Con su ex Y pues De andar lanzando El mismo día Sus canciones Y con sus supuestos pañitos Y la encontramos así A punto de empujarse Un cevichón Imaginamos para curar la resaca ¿Qué tal Flavia? ¿Cómo estás? Bien, me voy a comer Con mi hermanita Ven que ahorita No te escapes ¿Cómo estás? Bienvenida al Perú Gracias, gracias Sí Estamos disfrutando juntos A vivir ya A vivir Se dice que ha sido Semana de coincidencias ¿No? Porque también dicen Que tu ex ha lanzado La canción El mismo día que tú Mira, pero yo Yo anuncié mi lanzamiento Un mes antes Entonces No es que yo Lo hice por estrategia Ni nada Yo simplemente Setí una fecha Y así la lanzó Pues Será casualidad ¿No? O sea, un ratito Ella dice Que lo anunció antes O sea Austin si lo hizo Por estrategia O para jorobarle La paciencia Me muero Todo indicaría Que sí Pues no Ya la portada Decía bastante Y esa letra Que dice Que pienso en ti Pero me arrimo A otras Por ahí va Pero la chata Con esto Deja entrever bastante En la portada Que sale su canción De Austin ¿Eres tú O no eres tú? ¿Tú qué dices, Chiara? ¿Tú qué dices? ¿Tú que la conoces A tu hermana? ¿Es o no es hermana? No lo sé No quiero opinar Mejor habla tuya ¿Tú qué dices? Tú que es idéntica ¿No? No quiero opinar No quiero opinar De verdad No, no No quiero hablar de él Ya es una etapa Cerrada de mi vida También es por competencia Quizás ¿Tú crees que se ha enterado El día que le ibas a lanzar tú? ¿Y se ha filtrado la fecha? Sí, en todas mis redes O sea, no era un secreto Bueno, al decir Que ella lanzó la fecha antes Y que no era un secreto Dice bastante Sin embargo Ya no quiere cargar Con esa mochila Llamada Austin Me gustaría que cuando venga Matías Porque va a venir unos días acá Sería cool ir con él ¿No? De repente va Matías Austin, Flor Y hacen los cuatro Que ya Es un mix, un mix Ay, no, gracias No, 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 no Por favor Ya no me metan en ese saco a mí Yo sé que es difícil Que me saque esa mochila de encima Pero ya Ya suélteme Más bien, chapa Es a Flor Austin Porque creemos Que va para ti Con todas las cremas ¿Qué tal se siente trabajar Con Matías Ochoa? Lo máximo De verdad Es un hombre que resuelve Es un hombre que resuelve O sea De verdad Ha conseguido radios En Argentina En Ecuador En todos lados Y yo me encarregue Las de Perú Y creo que juntos Hacemos un gran equipo La canción le está yendo muy bien Yo también se decía Justamente Austin Escoge a Flor Ortola Para su videoclip Yo a Matías No, no, no Matías es el cantante O sea Es mi fit es con Matías No es que es el modelo El video No es mitad Mitá, mitad Alguna fan también decían Que sí Que por ahí Que harían bonita pared Ah, sí Siempre hay shiteos Pues, ¿no? Este Es que somos dos personas bonitas Y sí Pues, ¿no? Él es guapo Yo soy guapa Y por ahí Que la gente fantasea Esa Flavia Sin pelos en la lengua Bueno, ya que está Con la sinceridad A tope Cuéntanos de esos acercamientos Con el novio de México Sí Esa rinconada Que parece que se dieron En su parrilla ¿Y a Nicolás a por Lima? Sí, sí, yo sé ¿Se han juntado? ¿Se han visto? Sí, sí Nos hemos juntado Sí, seguimos en una parrilla Ah, o sea Que llegan a ser la parrilla Sí Más bien, qué rara Que no hayan dado ustedes Con eso Hay dos imágenes Hablan, pues Sí Hay imágenes Y vemos Cómo Nicolás Te impide salir del tono Luego que tal vez Te incomodara Como la otra amiga Raisa Ríos Estaba cariñosa Con él ¿Cuánto le estoy diciendo así? Que serías buena pareja para él Pero si dicen que parecemos hermanos Yo estoy ahorita Enfocadísima en mi carrera En mi música Estoy súper enfocada En lo que es Hacer dinero ¿Qué le tienes que decir algo A los fans Que están creyendo eso, no? Estamos a México otra vez Vamos a estar juntos Por allá también Entonces No se gasten Yo fluyo Yo soy feliz Yo vibro Y si algo pasa En algún momento Con alguna persona Pues se los voy a hacer saber Como siempre han hecho, ¿no? Porque yo siempre he sido Súper honesta con todo He descartado Que hay algo con Nicola No Es mi amigo, chicos Ella quiere dinero Mentalizado En que Nicola Le abra un espacio En México Es más Y escucharon La próxima semana Se va para allá Y la casa de Nico Es la posada Donde llegará ¿Acaso familia Soto? Casa comida Ay, no, 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 no ¿No sabes que Nicola De verdad es un chico Que muy pocos conocen Ese lado de él Pero él tiene un súper corazón Con la persona que quiere Y sí se porta súper bien Con la gente Que siempre estuvo ahí Y no le apoyó Sí, sí Tiene un corazón enorme Nicola Dice que no pasa nada Y más bien Está enfocada En crecer Me encanta como ella misma Él es guapo Y yo soy guapa Y bueno, la gente fantasea Dice ella La humildad por delante Bueno, pero ella sabe que es guapa Tampoco vamos a hacer una tontería, ¿no? Pero mismo hicimos con Nicola Y ella Pero guapo Los dos solteros Y la gente fantasea también ¿Quién es ese hombre Que resuelve para Flavia Laos? ¿El chico este? Como el que lo ven Él es un fit ¿Ah? Hace un fit Matías Cantan los dos No es su modelo Es un chico que resuelve Ella está enfocada en hacer plata Lo ha dicho Y claro y fuerte Fuerte y claro Sí Ahora Va a continuar yendo para México También lo ha dejado claro Que hay un mercado grande De verdad En México Sí que hay mercado para todos O sea Los talentos Hay mercado Salen Y Nicola Y Nicola Mira ¿Cómo es, no? Y Nicola lejos de Porque bueno Para ser el único peruano que resalte Como hay mucha gente, ¿no? Que le encanta O que le da inseguridad Que haya otras personas Que se dediquen a lo mismo O que puedan tener cierto éxito Cierto cariño de la gente Nicola Ni siquiera le importa Si eso puede ocurrir Incluso No se siente inseguro Ni que lo van a opacar Ni nada Él dice Hay mucha gente Que en México Debería ser visto Hay mucha gente Que Que podría Aunque hay muchos Nicolas Hay muchos Flavia Igual Hay talento Y él En vez de ser así celoso De ser así mezquino De no No quiero que nadie No quiero Solamente yo Solamente yo Y todo lo demás No sirve ¿No? No Para nada Él presenta Va Trata de abrirles las puertas ¿No? Trata de ser este De que haya Exacto Y los ayuda Eso es cuando no duda Pues de lo que puede llegar O no hacer La persona Sí Él está seguro De lo que ha alcanzado Y de verdad Hay cielo Para todas las estrellas ¿No? El problema es cuando alguien Se computa el sol Y piensa que nadie más Puede brillar En el mismo firmamento Estrellas después Sí Todo eso Tiene su tiempo La vida da lecciones La vida le da lecciones Normalmente a la gente Que es así Pero Me parece buena Esa actitud ¿Ah? Porque funciona Bueno Mira Ella llevó a Joselito ¿No? Tú puedes decir No, pero es mujer Entonces como es mujer No le hace No, no Y Joselito También lo llevó También bueno Con Guti Tiene un tema de antes Y Guti Me parece que fue más Como el Celoso De que Nicola Haya entrado Cuando él ya tenía Más tiempo en ese mercado Si no hay buen rollo Es con Miguel Arce También Miguel Arce Acá se expresó Miguel Arce también Él nos advirtió Que Nicola iba a entrar En algo muy grande Y mira Y al final Te das cuenta Que no tienen Ese tipo de inseguridades ¿No? No tienen ese tipo de competencia Por Que me vaya bien a mí Y a ti también Exacto No Ahí no lo ves Ahí no lo ves Y estamos hablando De un mercado más grande Que podría no hacerlo La entraña Podría no hacerlo Él podría concentrarse En lo suyo Y disfrutar Lo que la vida Le está dando Sin embargo Está de manera Consciente Dándole la mano A otros Para que brillen Entonces Válido Válido ¿no? Total Me parece bien Me parece propio De alguien seguro Seguro de sí mismo Y de buena entraña Y de buena entraña Claro Cuando ya te invaden Los complejitos Las inseguridades Se nota También ¿no? Nicola no es Se nota Se nota Se nota de aquí A la avenida Arequipa Pero a Nicola No No A Nicola No se le nota Bueno y ahora Esta recomendación Para ti Si quieres alimentarte Completamente bien Cambiar tus hábitos Alimenticios Y sobre todo Estás seguro De que tu familia Está bien alimentado Te presentamos El extractor De Quality Products Que sí o sí Lo utilizarás Todos los días Porque en cuestión De segundos Se permite hacer Los extractos Más deliciosos De todos Por ejemplo Les voy a mostrar Cómo funciona Lo encendemos Dos velocidades Y aquí lo que vamos A ingresar Es perfectamente bien Un pepino entero Ahí está Totalmente Con cáscara Porque quiero Que ustedes sepan Que además Podemos aprovechar Todas las vitaminas Que también están En las cáscaras Para poder alimentarnos Completamente bien En esta oportunidad Un jugo verde Que te va a ayudar A que puedas eliminar Todas las toxinas Y sobre todo Que rico huele Todo el estudio Es intoxicado Totalmente Manzanita Para darle un buen sabor También Y también Recuerden Ya lo dije Con la cáscara Así de fácil Todo bien lavadito Tú con guantes Por supuesto Rodrigo Te provoca tomarlo Está riquísimo Además Para que ustedes Puedan saber Cómo en cuestión De segundos Yo puedo hacer Este licuado Y Espinaca Proteína Espinaca Apio Apio Tiene más calorías Mientras lo masca Desgastando Lo que te aporta Así que te sirve Pero te sirve Para desintoxicarte Como te purga El organismo Y además La clorofila Que es importantísimo Todo lo verde Es increíble Antioxidante También para que podamos Regenerar las células Y que estemos Y que estemos Sumamente bien Nutridos Y alimentados Esto mira Si de repente Tuviste un exceso El fin de semana Si de repente Comiste grasita de más Algunos carbohidratos Se te pasó De lo que ibas a consumir Tómate este batido Este extracto En la mañana Y vas a ver Como tu cuerpo Te lo va a agradecer Estoy en ayuno Carito Y con esto Lo voy a romper Rompemos la ayuna Perfectamente Claro que si Escúchame Y al tener esta manzana Yo en esta oportunidad Le puse esta manzana Delicia Que es un poquito Más dulce Que las otras Porque para poder Camuflar el sabor Ahí pasa más rico Exactamente Buena manzana ¿Dónde las compras Y luego me cuesta Delicia Y te voy a decir Dónde la he comprado Pero además Si quieres le puedes poner Un chorrito de miel Sin ningún problema Y te va a ayudar Porque esta manzana No necesita No necesita Es como la piña golden Es riquísima Por eso es que Yo generalmente Utilizo la manzana verde Pero en esta oportunidad Quise ponerle esta manzana Delicia Que es más dulcecita Para que ayude Por ejemplo Se llama manzana delicia La manzana delicia Le hace honor al nombre Sí Y es una manzana Que está muy económica Además Para que ustedes sepan Es una manzana Muy accesible Así que ahí va Y además Por supuesto Tener todo esto Todos los días Tú y toda tu familia Si estás pensando En recuperar tu peso Si estás saliendo De alguna enfermedad Si quieres prevenir enfermedades Las mujeres que estamos pasando En algún momento Vamos a pasar por el tema De la menopausia La premenopausia También te ayuda muchísimo A verte espectacular Y sobre todo A que tus hijos Sí consuman Los nutrientes Que necesitan todos los días Con un producto Que además te va a ayudar Todos los días Y en cuestión No me diste ni tiempo de llegar Ya lo habías hecho Todo cariño Ahí está Ya estaba El pepino La espinaca El apio La manzana Todo adentro Igual puedes hacer tú En cuestión de segundos No necesitas saltarte las comidas Es práctico Rápido Fácil Y llama ahora Al número que va a aparecer En tu pantalla Porque además Va a ser tuyo Si nos llamas al 203-4050 203-4050 Es el número que tienes que marcar ahora Las teleoperadoras de Quality Ya están listas Esperando la señal Que nos han mandado Desde las altas esferas De Quality Product Que solamente Para nosotros Llegan esos descuentos especiales Así es Para mis rodriguitas Solamente la activan O en Cyber Quality Days Así es O cuando vienen Amor y Fuego Y además contarles que nosotros Siempre que lanzamos un producto Tenemos un precio especial De lanzamiento Luego está en el precio original Así que dijimos Vamos a donde Rodrigo En esta oportunidad Las primeras 50 comunicaciones Mantienen precio de lanzamiento Mantienen precio de lanzamiento Pero además Rodrigo Mira De regalo Hoy vine con regalo Para conservarlo todo Así es Backpack Fresh El dispositivo de sellado al vacío Que conserva tus alimentos Hasta cuatro veces más Evitando la oxidación Así que Va de regalo Más tu precio de lanzamiento Para que ahora sí Estés completamente sano Y bien alimentado Ya sabes Llama al 203 4050 Y dinos en donde están Nosotros te lo llevamos Recuerda que en Quality Mejoramos tu vida Gracias Carito Gracias Quality Produce Y ya llegó el momento De presentar a nuestros colaboradores De Sella Para hablar de los looks Directamente De Besó Salón Directamente De Besó Salón Juan y Miguel Bárbara Bienvenidos Gemelos Es bueno Buenas presentación Han venido Y negro esta vez El color elegido Hello Uy Hello Uy Hello Un bonus track Un bonus track Una más Una vuelta más Solo una Solo una Hello Ahora sí ¿Cómo está Juan Miguel? Gracias por venir ¿Qué tal semana pasada? ¿Qué tal el día de la madre? Divino Divino Le mandamos un beso a tu madre La hicimos bailar como trompo Porque ella dijo Mamá pero sabes que los restaurantes Están copados Quiero salir No había manera de reservar nada Pero mi mamá No le interesa Llévame a donde sea Yo quiero bailar Quiero ver el show Vimos danzas de todo el país La pasamos lindo en verdad Deliciosa Con danzas de todo el país De todo el país ¿A dónde te acerré? A la prisa del Titiquín ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro! Es increíble Le mandamos un beso a todos los que trabajan ahí Un beso a todos los chicos de la orquesta Candela Que nos dejaron candentes Y a Supervive Hace muchos años fui a hacer una nota ahí ¿Ah sí? Deberías volver Sí, de verdad Se come rico Se come rico Se la pasa a la obiega y yo Y no sabía En verdad yo conozco nada más el changanaco y la tangarana Pero no sabía que nuestra cosa y nuestra sierra tienen músicas hermosas ¡Claro! Danzas, disfraces de Cajamarca En verdad sí la pasé bonita Nuestro país es impresionante y es de los mejores del mundo El problema son los gobernantes que elegimos Es eso pues Lamentablemente es responsabilidad nuestra Pero bueno, seguiremos aprendiendo Vamos ahora ¿Quién vamos a lanzar esta pasarela a la más grande de todos los tiempos? La Meryl Streep Mira cómo llegó la diosa de la actuación en el mundo Mira A ver Yo para hablar de esa mujer tengo que pedirle permiso Gracias, gracias Meryl Streep por hacer de nuestra tarde un lujo Porque llegué a ese vestido de oro Todo espectacular Divina, lujosa Bien ¿Cómo se llama la que encarnó? Devil Weiss Bien Ana Wintour está ella Bien este... Ahora ella creo que no le gusta el borde Y es una dama en toda la expresión de la palabra Para mí, yo es más Yo cuando voy a ver una película en el cine Veo que está ella No me importa de qué trata Yo cuando no sé qué ver Te lo digo Por ejemplo en Netflix Ya me vi mis coreanas Ya quiero descansar un rato Quiero ver otra cosa Y pongo Meryl Streep A ver qué me falta de ella No, y la que sea yo veo Sí, yo también Qué linda una mujer Qué linda una mujer Natural, ¿no? Naturalísima, naturalísima Como mi ceja Con tu pelo, Dios Que sea Hay que reírnos de algo Por Dios Mira qué linda se ve esa mujer Tan pulcra Y el moño atinado Con el luz Con los lentes Poca joyería 72 años Pero la mejor 72 Imagínate ¿En serio? Divina Un mil, un mil Paletazo mil Fabulosa El primer paletazo mil de este año Vamos ahora con la Heidi Club Mira la Heidi Club Así llegó Veámosla Ay Siempre Ya es una Esas piernas Qué reina A ver, producción Me encanta Todo está bien armado Me parece que ya va a haber un Por favor, Erasmo Un bloque Lo tiene Lo tiene No, pero más amplio ¿Va? Lo tiene Es un vestido, ¿no? Bello Bello Creo que es de Dior también, ¿cierto? No, este Es de Michael Kors Collection Ah, claro No, no, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón De Zaid Koveysi No, pero está divino Mírese Mírale pues El corto El corto Primavera, verano 2024 El vestido No es robo Concha de vino No es robo No es robo Podría pensar Podría pasar Como Carolina Herrera, ¿no? Un poco ese estilo Un poco el color El rojo No, la Carolina no se atreve A hacer un corte tan Mira, mira lo que le hizo Pero este me gusta más Ah, que el de ya Pero, claro Lo que pasa, Rodrigo Yo creo que Carolina Herrera Un beso, tía linda Carolina Herrera Ese rojo Carolina Herrera Se cataloga por ser rojo Mate Sobrio Bonito Más que su pie abanico De la Shakira Y ya No Mira, mira el saco Que tiene ella Con algo Otra cosa Cuenta Es que esta mujer Es modelo Claro, pues Sabe llevarlo Te puedo asegurar Que si Me puedo asegurar Que si el diseñador Le pone unas chanclas A la Shakira Ella se lo quita Y se pone lo que ella sabe Porque ella sabe de moda Pues ella es actriz Recuerda que ella Ha dirigido el American Next Top Model O sea Tiene pasta Pero, por otro lado A ver, Gigi Es un pecado capital ¿Qué? Ir al Cannes Sin taco Tienes que ir con taco ¿Por qué gemelo? Explícanos esa norma Porque es parte De la elegancia De la elegancia Código Que tienes que subir Esa escalera Tal es así Que mi prima Julia Robert ¿Qué te dijo? No se molestó El año pasado Llegó Y se sacó los zapatos Ah, de verdad Sí ¿Por qué? Porque, o sea Imagínate Ponerte unos zapatos Cuando vas a estar Porque eso se ve Unos minutos Pero usualmente Toma más tiempo ¿Me entiendes? Están paradas Y estar parada Por horas Teniendo en cuenta Que el festival De Cannes Es toda una semana Se los quitó Se tuvo que quitar Y varias A muchos no les dejaron entrar A mí no me hubiesen dejado entrar Te lo juro que sí A mí Oye Tantas horas Mira lo que viene Esto es impresionante Jane Fonda Ella es de 86 años Y es de verdad Una locura Mira, mira Qué elegancia pura El deporte Lo que hace el deporte Deportiza toda su vida ¿No? Una vida sana Jane Fonda 86 años ¿Me estás bromeando? Mira Esos tacos Es elegancia Ese rostro Me gustan sus retoques Muy natural Bastante natural No es retoques Seguís tiradas No, claro Claro, retoques A lo que voy es Es que no parece una mujer plástica Ya, está bien hecha Tiene sus arruguitas Está bien hecha No se la ve de 82 Se la ve más vital Y a 86 Y a veces Rodrigo le sube A cuatro de noventa Tiene 86 Y mire Que se ha dejado Se ha dejado las canas El pelo El pelo me encanta El pelo me encanta Esos buns Que tiene todo el cabello bien Pero son canas Claro Se las ha dejado Lo que pasa es que son looks Post pandemia En su mayoría Las mujeres ya no quisieron usar tinte Y a ella le va muy bien Ese color cenizo Con sus Eso ya es algo muy personal ¿No? Sí Y mira Porque las canas Aunque digan lo que digan Avegentan De todas formas Se sube la edad Pero ella Increíble de verdad No Acá cuando una clienta va Y quiere dejarse las canas No mi amor Los latinos tenemos A mí tampoco no me gusta mucho Pimiento amarillo Pero ahí se le ve bien Nos hace como Nos mandas a la competencia Que te lo hagan allá Le dices Sí Rodrigo Pero yo no sé que me tienes hoy día A ver ¿Con qué me vas a sorprender? ¿Quieres que te sorprenda? Por favor Totalmente Para ir a comprar Ahora mira La parrilla eléctrica Imaco Cuenta con una rejilla Cromada Ajustable Ahora para poder adaptar La altura Según tus preferencias De cocción Su recubrimiento de cerámica No solo te ofrece Una excelente distribución Del calor Sino que también Facilita Su limpieza Imagina Las deliciosas comidas Que vas a poder preparar Para compartir En familia Y con amigos Desde suculentos Cortes de carne Jugosos filetes de pollo Hasta vegetales A la parrilla No esperes más Para llevarla Y vivir la experiencia De la parrilla En tu hogar Encuéntralo en nuestra Tienda oficial www.imacosa.com O en las principales Autoservicios Con la calidad Y el precio Que solo Imaco Te puede dar Gracias Imaco ¿A quién lanzamos ahora La pasarela? Ahí estás viendo En tu pantalla A mi ex pretendiente Elsa y Chris Ahí los tienen Ay linda Qué bonita pareja ¿No? Espectacular Y sabes que lo más bonito Que ella tiene 47 años El tener 40 Es inyección de colágeno Es una cosa maravillérrima No se nota No se nota 40 años Y Elsa Pataki 47 Muy bien informado Juan Me encanta Y no te lo juro Igual es la misma generación No tampoco es que No 7 años Ya pesa 7 años es bastante Sí pero es la misma generación Digo No es que Justo son 7 años Una diferencia generacional O sea hasta 7 Después de 7 Y ya se siente la diferencia Aparte son los 2 ya mayores No es de 27 y 20 Ay así como medio Que tú Rodri No Yo le llevo 4 No pero el chico bien Sí Ah el parece Chibolito Sí parece Pero solo le llevo 4 Lo que es come años Sí Pero no Tú también No solo años Por favor No solo años Digamos con la Elsa Pataki La Pataki Mira es el Scotty El Scotty Mira lo que me haces hablar paletazo El Scotty me parece Arriesgado Está dentro de la línea Del elotismo Y la elegancia Pero le queda lindo Le da ese balance Con esa Con esa cadena Que lleva En esa gargantilla Que lleva ella El maquillaje bien No 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 Al maquillaje Tú no te metas Déjamelo Déjamelo a mí Producción Close up Por favor Empezamos En la campana Close up Me encanta Esa pestaña Bien marcada Linda Me encanta Me encanta Porque esta mujer Cuando no está Frente a cámaras Es súper natural Yo la sigo Es fresca Es linda Pero cuando Quiere hacer ese cambio Le vimos la semana pasada En la Met Gala Oye eso De evento Un evento Como viven Como nosotras Engañando Y Dina Es Scotty En eso totalmente De acuerdo Paletazo Pero me gusta Que todas Han focalizado En su labio Pueden poner Por favor Por favor Ricardo Esteve Ricardo Esteve Ricardo Esteve Barbarán Gaviria Por favor Su zapato Con pliezas Su pantalón Con pliezas Bien nice Y para mi Hace conjunto Para mi es una balance Entre ellos dos Entre ellos dos Hacen una cosa bonita A ese le criticó Porque fue un poco aburrido Muy parecido a lo de él No a mi no me parece O sea El no arriesga nada No es arriesgado El hombre El ya cree que con ser guapo Lo tiene todo Exacto O sea lo puede Pero podría potenciarse Pero podría cooperar Un poco más No es guapo Es alto Mira la mujer Dentro de su producción Que no es guau Se la ve Bella Bonita Fresca Charmosa Exactamente Se la ve glamurosa En cambio el hombre Se ve tan fofo Tan normal Sabiendo que el festival de canes Es como un desfile de modas Claro Pudo haber aportado más Exactamente Es todo mal Pero para la ocasión Pero lo bonito Lo bonito que por ejemplo Ves en ella Es una frescura Alegría Amor Que hoy en día Necesita el mundo entero Ya Porque mi prima La Jennifer López La tienen toda La destruyeron La semana pasada En muchas revistas Por flaca Muy flaca No porque estaba Muy macheteada Por eso La delgazó La delgazó Aparte se le veía Como amargada Cargar todo eso No pone de mal humor A cualquiera Si no También es muy bien Es pesado el vestido A ella y a las Kardashian Les han destruido En las redes sociales Lo que pasa es que Ella Claro fue con un vestido Que era Típica de Jennifer López Era muy normal Era No pero Con la temática Nada arriesgada Ella lo que quería Era ir regia Estaba regia Estaba regia Ya quisiera tener Ese cuerpo que me preste La devuelvo Maltratadísimo Mira ahora a la pantera La Naomi Campbell En la pasarela Ahí la tienes Ella ama Y señora Así Hace 53 años En este vestido Impresionante Perdóname por favor Y rayas horizontales Perdóname De Chanel Pero mírala El look El cabello Me encanta que esa mujer Juega con las pelucas Es arriesgada La semana pasada Quizás me pareció Muy normal Debería haber ido Así la semana pasada Pero mírala ahora Con el conjunto completo Negro Atrevido Va con su tono ébano El pelo crespo Bien Bien esponjoso Con mucho cuerpo Mucho volumen A mis clientas Por favor Vean a la Naomi Y aprendan a amar Sus rulos Eso es importante Exactamente Porque Importantista Esa es peluca Obvio Pero hay que saber Llevarlo No será el pelo De verdad De ella Es que tiene Es que tiene Porque la mujer Morena americana Se queda así Calvita Pero por todo lo que se pone Se pone una cantidad de productos ¿Pero qué tiene así? ¿Poquito así? No Se pone Debe tener O se debe cuidar Porque finalmente Con todo lo que tiene Se debe cuidar un montón Mira el maquillaje Qué espectacular Para mí le pusieron igual Unas cosas Tiene marcado bastante Los labios El labio Eso debería ser la Shakira Lo que pasa es que Está volviendo a la moda ¿No? Juan, el delimito Marcado Por eso me llamó la atención Porque lo veo Está volviendo a la moda Si quieres mirenme un poco Mi labio también Bien naturalmente Este Producción A ver Oye, Regia De verdad Ella Mira la Mira la Yo sé que la 5-3 No envejece No envejece Pero lo de ella Ya está en formola Fera de serie No se preocupa No hace mundo No es diodiosa Ni amorosa Está ahí Está ahí No, pero ha cambiado bastante La mujer ahora es mucho más Amina Abraza Besa Ella tenía Ella tenía líos Claro Con sus asistentes Hasta con azafatas Hasta con azafatas Claro Era una locura Y como Mira Ella le tiraba Claro A su asistente Pero ella es mamá En los aviones también A la gente que trabaja Le lanzaba el río Tiene dos Está arrebatada Tiene dos bebés ahora Y acaba de tener otro Es más Pero por ahí anda Messi No lo veo Dice que tiene Que tiene un carácter así De diva e infumable Me imagino Y es bien cardíaca Ella lleva todo Para descartar Lleva pañuelo Para la cama De la cama De la zona Ejecutiva Del avión Desinfecta toditito El asiento Maniática Súper maniática Nos tocó un viaje Ella lleva un paso Sí La tuvieron al lado Al costado Es más Me pidió permiso Un poquito de aerosol El desinfectante La desgraciado No se ha echado Pero queda divina Bueno A ver Oye mira El primer perro En desfilar En la ceremonia De la apertura De festival Por eso Messi Ahí está Perro Messi El perro De anatomía De una caída Fue el primer desfilar En la ceremonia De apertura De festival Este año 2024 Me gusta Me gusta Porque ahí hay Un mensaje También Ahí hay un mensaje Súper lindo De que Los animales Son tan sintientes Mira esa frescura ¿Qué estás llevando Ahí? Un micrófono Un micrófono O algo Me encanta Ese perro Además Es uno de los Más inteligentes Tú sabías Paletazo Creo que es un coli Creo que es un coli Border coli Border coli Sí, sí, sí Exactamente Y te das cuenta La inteligencia Me encanta Sabes que la inclusión Que hay ahora Con los animalitos Se hacen Lo están haciendo Parte de nuestra sociedad Me encanta Aparte Se robó el show Completamente Y con todo el detalle Rodrigo Hemos hablado De aerosoles ¿Me quieres matar Rodrigo? No, a ti no Pero te vamos a contar Si ya conocías Del exterminador Número uno Contra cucarachas En el Perú Ahora te presentamos Plop voladores Que elimina Moscas, zancudas Bolillas y más Y con sus dos prácticas Presentaciones Enerosol y gatillo Vas a tener una protección De 24 horas Además de no ser Un producto tóxico Para humanos Ni mascotas Un producto peruano Con presencia En Ecuador Bolivia Chile Y Argentina Porque un espacio Con Plop Es un espacio Protegido Protegido Gracias Plop Vamos a ver ahora Aquí en la tanda La pasarela La Salma Hayes Llegó ahí Vestida de Gucci Bueno, solo tuvo que entrar A su tienda Sacarse algo Nada más Y firmar Ay, no Esos zapatos Le quedan grandes A veces no atina Y el año pasado Se fea el Met Gala Con un vestido Muy brilloso ¿Se acuerdan? Oye, pensar que tiene Todas las mejores marcas A su disposición Porque es la dueña La envío Y a veces patina, ¿no? Totalmente No tiene nada que ver Con el gusto Ahí particularmente No me gusta No me sorprende Me parece muy fofa Muy simple Parece un parejo Para un cóctel, ¿no? Parece que le hubieran Obligado a irse Ese evento A la mujer Con todo lo que tiene A dicho Por eso Con todo lo que tiene Yo me pongo zapato Cristian Louboutin Me pongo el pantalón Roberto Cavalli O la blusa Prada La camiseta Carolina Herrera Ganchos de Elisab No sé Hago todo un mencún Pero lo mejor Llevarnos a nosotros Para peinarla Yo le haría algo mejor Que en el Que lo que lleva puesto Oye, ¿cómo no? Por ejemplo Hablando de Un poquito de su relación Amorosa Con este billonario De billonarios Linda Evangelista Es una modelo guapista Claro Ella tuvo un hijo Con este hombre Puedes creerlo Ah, con él era Claro Claro, sí La más asegurada Que la Pamela López Lo juro Imagínate Pero mira Restante el maquillaje Juan Porque no se la ve Tan producida Déjame llegar a mi Tranquilidad Paleta Relájate Es que si tú hablas Ya no me dejas Salgar Míres Por favor Retrocede producción Katy Katy Por favor Retroceda en ese momento No, adelante Ahí Míres Ese make up Divino Máscara de pestañas Por eso te digo Y es la tercera Que está posando Por un labio fuerte Me gusta Porque le entonan Ese Ese Sus ojos Que es un color café Se ve hasta verdoso Esa es la magia Que tenemos nosotros Los maquilladores Para resaltar La mirada O sea Si no A ver Dejaríamos De ser artistas La idea Es resaltar La belleza De una mujer Sacarle lo que le sobra Y ponerle lo que le falta Bueno a ella le falta Como 20 centímetros Porque está más alta Demasiado Con esos zapatos Pero mira esos zapatos Pues La siento incómoda Particularmente Lo que puedo rescatar De ella Es solo el maquillaje Porque Si estamos hablando De canes Y está en Más largo el vestido Obvio Tiene que ser un vestido Más largo Ni corto Ni largo Un peinado Más adecuado Porque llevarlo suelto Su cartera Muy fofo todo Muy No me parió Vamos ahora con la que sigue Demi Moore Mira como llegó La Demi Moore En este diseño De Brad Gorinsky Ahí está este vestido En caja y transparente Estampado de pájaros Con un bolso negro Putas negras Y collares En capa Parece que sea Woodstock Si atrevió Si atrevió Bueno Se fue infaltable Con su perrito Parece Woodstock Ella si atrevió A mezclar La sensualidad Con ese juego Con ese vestido Bien largo Y edad elegante Esta mujer Es divina Es imperiosa Es charmosa El pelo divino Estuve viendo paletas Más lamentablemente No puedo decir Lo mismo de su pelo Porque es algo Más de siempre En ella No hay nada que ver No hay nada que apreciar En su pelo El vestuario Si está bonito Mira El rostro Relativamente Regia Pero podría haber llevado Algo mejor En su cabello Siempre le recomiendo O sea Deberían hacerle Algo más bonito Es que iba a Coachella Party Exactamente Parece que va a ir Al Creamfield Parece que va a ir Al Ultra Al Woodstock Pero se atrevió Dice Juan Eso me encanta Se atrevió En el vestido O sea Las texturas Que hay Obviamente Hay que resaltarlo Pero antes de seguir Destruyendo Pero para el evento Pero antes de seguir Destruyéndolo Quiero saber Que me tiene Rodrigo para mí Hablando de atreverse Atención Doc Lover Ya conoces La protección Más completa Para tu perrito Se llama Atrevia Que es la mejor Alternativa Para eliminarlo De pulgas Garrapatas Y ácaros Hasta por 3 meses Atrevia tiene eficacia Comprobada Ya lo saben Piden Atrevia Y mantengan a sus Engreídos sanos Protegidos Y felices Más que claro Elige Atrevia Porque como Atrevia Ninguno Gracias Atrevia Volvemos En 420 Pedro 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 Con la mica Nel meglio Ti manda Pedro 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 ¡Suscríbete al canal! Daywatch son los encargados. Daywatch, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p. De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Wilax lo tiene todo. En la playa, la seguridad es fundamental. Aquí, Torre 6, hay problemas. Necesito apoyo de inmediato. Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch. De lunes a viernes, a las 6 de la tarde. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Wilax lo tiene todo. En la playa, la seguridad es fundamental. Aquí, Torre 6, hay problemas. Necesito apoyo de inmediato. Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch. De lunes a viernes, a las 6 de la tarde, solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Ahora tenemos una super noticia para todos. Imagínate ahí que aparece la genio de la botella y te cumple el deseo de mejorar tu purgante de siempre. Así es, ahora tu limonada purgante Marcos, libre de calorías, viene sin azúcar. Tal y como lo deseabas. Limonada purgante Marcos, libre de calorías, es rápida, efectiva, puntual. Y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pide tu limonada purgante Marcos, libre de calorías. La misma de siempre, ahora sin azúcar. Y recuerda que limonada purgante Marcos, libre de calorías, es un producto de Laboratorio Farmacéutico Marcos. Confianza de siempre. Gracias, limonada Marcos. Lanzamos ahora. Ese es el bonus track, Juan Miguel. A ver, no está en Cannes, pero así se apareció cuando la anunciaron oficialmente como la voz de esta Copa América 2024. Ese fue el look elegido. Raro, ¿no? Un look raro. El vestido de otro vestido, el zapato de otro vestido y el vestido de otro zapato. A mí tampoco me gustaba. ¿Cómo es eso? Parece un juego de ajedrez, te lo juro. Porque el zapato me invita a verla galáctica, de verla atrevida, de verla casi calata. Y arriba de escolar. Bueno, Juan, o sea, sabemos que la mujer... Ahí, por ejemplo, de la cintura para... ¿Qué hago, Rodrigo? ¿Puedo hablar con el switche para que le quite el micrófono a Juan? A ver, Robert, si no, yo no hablo. Mi mamá siempre le dice en la casa, Juan, déjale hablar a tu hermano. Bueno, lo que pasa es que déjale hablar a tu hermano. Sí, lo que pasa es que yo soy engreída de Erasmo. Ya, loca. Pues, o sea, siempre está aburrida, no es atinada, pero por lo menos ahora sí se ha puesto una extensión, se hizo una colita. Creo que está bastante exageradito su ponytail. Ahí hay un metro y tanto, yo le hubiera puesto solo 80 centímetros. Su cola de caballo. Su cola de caballo es demasiado larga. Sí, a mí no me gusta. Es muy larga está. Ni su bota, ni su... Ya, por eso digo. Yo no sé qué le pasa. Yo creo que la mujer se basa en lo que es. Hablando de su talento y de lo que le han escogido, creo que no existe artista que haga el mejor opening o cierre de un campeonato de fútbol. Como dirían en mi tierra, media chambona es al vestirse. Pero, para lo que le han escogido... ¿Usa bota no hace que se le vea la pierna muy calacá? No, más chiquitita, pues. No, sí, pues. Más pequeñita. Cuando alguien está bajito no te puede... Porque si tú quieres aparentar ser más alta, te pones un pantalón cuete, una blusa pequeña y estás. Pero ahí, la pierna chiquita. Es más, parece que estaría aprendiendo a caminar con ese zapato. Ni las drag... Robocop, sí. Robocop. Ni las drag queens se atreven a tanto. Sus vinilos. Se los juro. Ni las paletas cuando bailaban en el Sagitrack. No puedo. Shakira tiene que venir a Perú. Mira, Perú, te cuento. Claro, va a estar incluido en su gira, ¿no? Pero, claro, eso me encanta. Ah, mira, ahí ni arete se pone. Yo ni loca salgo de mi casa sin arete, te lo juro. Y yo creo que le... O sea, ahí está bonita hasta la rodilla. Yo le corto a la peluca 20 centímetros. Igual ha mejorado, ha mejorado en cuanto a sus looks. Retrocede años. Retrocedió hoy día para mí. Sí, sí, sí. Vamos a... Le hemos estado piropeando bastante. Sube y baja, sube y baja. Parece el electrocrito. Pero yo creo que es ella más que todo. Yo creo que ella es la que dirige el look. Claro, ella no le gusta. O sea, sí. Yo creo que te dejas estorar hasta cierto punto. Exacto, exacto, porque... No latina mucho ella. Por eso te digo, o sea, la peluca... O sea, no es de ciegos. Ustedes no son estilistas. La cola está exageradamente larga. Y ella es bajita. Y ella es bajita. O sea, yo creo que... Yo creo que, como te digo, yo le corto 20 centímetros a la cola y le corto la bota... El cubierto le corto 50 centímetros. La cola que le llega a la cintura. La bota que le llega a la rodilla. La palta que le... Parece una antena que no... Parece una antena que no esté estirada. Si no chiquita, imagínate. Pero bueno... Pero para que eso no pase. ¿Dónde queda Besó Salón para que te dejen, te renueven, sorprendas? Me encanta. La gente que más amamos regalarle también un cambio de look. Qué genial idea. Me encanta el DJ que ya sabe que somos Madonna Love. Y yo estoy con la depresión post-concierto hasta ahora. ¿Hasta ahora te dura? No me cabe en la mente. O ya cuando terminé de ver aterrizaje de emergencia en tu corazón. Literal, literal. Una semana deprimida. Pero bueno, agradecer a todas las mamitas que siguen yendo a Besó Salón. Tu hijo que de repente has esperado la quincena para que te paguen y regalar a tu mamá. Seguimos con los paquetes aparecientes 1, 2, 3 y 4. De lunes a sábado y con cualquier modo de pago. Quiero dar la bienvenida a una gran marca de alizadores de Brasil para el mundo. A FED Profesional por confiar en nosotros. Una línea que se suma a nuestro grupo. Genial. También a Krilov. Y bueno, comiencen las alianzas. Traite algo para echarnos. Pero yo te traigo, ¿qué tienes? Comienza el tour paletazo. Viste un buen loot. El tour paletazo. ¿Qué va a incluir? ¿Qué lugares va a incluir el tour paletazo? Comenzamos con Iquitos. Para eso quiero mandar un beso grande a la peluquería. Al Dani. A Tarapoto también tienen que ir. Pero a todas. A Tarapoto. A mi amigo Osli. Me voy a ir en junio para llevar el contrato. A ver. El look va a llegar a tu casa. Si no, ya sabes. La atención personalizada nuestra. Para asesorarte. Y por supuesto con nuestro gran staff. Y nuestros capos. Oslar y Slander. Vas a lucir. Totalmente. Aparicente. Gracias Juan. Gracias Miguel. Volvemos en 3 con 30. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme. Y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. A las 5 y 10, un día en el mall. La playa. La seguridad. Es fundamental. Aquí, Torre 6, hay problemas. Necesito apoyo de inmediato. Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional. Con Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Con Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Con Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor.